Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet el día de hoy. Gente chintinosa, bienvenida. Acá también semos chintinosos. Correcto. Chóquilas, semos chintinosos. Ey, pegamos mucho con el tema de los chintinosos, ¿eh? Alergia a ochintinosos, más al rato. Al rato, repetimos. No, pues sí, nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Quiero presentarles al equipo que me acompaña esta mañana. Quisiera que me hubieran acompañado hoy y los otros ya no. Giselle Bravo. ¿Cómo dijo? Quisiera que me acompañaran diario por el resto de mi vida. Ah, ok. Giselle Bravo. ¿Really? Yo lo puedo acompañar por el resto de su vida. ¡Ella perrea sola! Cánteme. No, la tuya es la calladita. ¡Ella es calladita! ¡Ea, ea, ea, ea! Pero le es una taga, hará. Ella es una taga, hará. Señores, ella es calladita, pero cae en boca. Aguas. Me acompaña también un hombre maduro, interesante. Ya lo buscaron varias marcas para ser, que él sea la, 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 la imagen. Lo buscó Don Pedro Domé. Lo buscó El Mundo Malboro. Lo buscó Génesis. Lo buscó Bucanas para decir, Bucanas, todos los días. ¡Ay! ¡Ay, qué perra voz le salió! ¡Ay, así me sale a mí la voz! ¡Horita estoy fingiéndola! ¡Pero mi mera voz, perra esa, Sina! A ver. Bucanas, todos los días. ¡Ay, señor! Si así tiene la voz, mejor hágala así, porque ¿para qué la finge, de viejito? La neta. Todos los días. A ver, diga El Mundo Malboro. Bienvenido al Mundo Malboro. ¡Ay, sí quiero! No, pero no puedo, nomás tengo 15 palabras por día. ¿Ya cuántas llevo tú? Nada para más, viejo. Creo que todas me faltan más. Dime otra marca, porque tengo 15 palabras con esa voz nomás al día. ¿Cuál es la que dice para hombres con carácter? Tecate, tecate. Tecate, para hombres con carácter. ¡Ya ves, ya se me acabaron! ¡Se me acabaron! ¡Inscore, se me acabaron! Llegó a su límite. Llegó así, para hombres con carácter, ya se me salió la otra, ¿vale? Hijo de él. Ah, mañana, mañana otras 15 palabras. ¿Qué pasó? No se pierda mañana. Y me acompaña. Ya tiene una joroba huella de tanto estar viendo el celular todo el pérdida. ¡Sai García Solís! No tengo joroba. ¡Párate, Derecho! Porque ya la jorobota eres tú. ¡Ayer andaba! ¡Camel! No tengo... ¡Cigarros, Camel! ¡Cigarros, Camel! Nada que... Te van a contratar a los Camel, a ti de camello y a mí de vos. Aquí, mire, el camello es otro. Bueno, ya no es que echar los carrilas, ¿vale? ¡Ay, señor, usted es el que está haciendo el bullying! Hoy quiero hacer un brindis. Levanten su café. ¡Ay, yes! Un brindis por una promesa con brindis. ¿Qué? Hoy no le vamos a echar carril al señor Chino. ¡Ay, no! Yo no voy a brindar por eso. Por favor, yo no voy a brindar por eso tampoco. ¿Por qué no brindis? No, no, no. ¿Cómo se dice brindis en inglés? ¡Cheers! ¡Cheers! I'm not cheering either, sorry. Chino, hoy brindemos. ¿Semos? Toast, ¿no? Sí, a toast. No sé qué hacemos. ¿Qué hacemos, compadre? Ustedes ni toman. ¿Quién sabe, pero ve si bien? ¿Quién sabe, pero chúpele? ¡Señores! ¡Oye lo tiche! ¡Señores! ¡Oye lo tiche! Traigo varias noticias. Traigo lo de la virgüela. ¡Viruela, señor! ¿Cómo? La virgüela. No es virgüela. Viruela. A ver, ¿por qué te está riendo tú de mí, güey? Díganlo otra vez. La virgüela. No es virgüela. ¿No? Viruela. No tiene G en ningún lado de esa palabra. No, sí, G no tiene, ¿verdad? No, diga ciruela. ¿Virgüela es qué? Virgüela. Ciruela no, ciruela. ¿Sí? Mejor les digo otra noticia porque yo digo virgüela y voy a decir virgüela, ¿vale? Una de dos. ¿Cambio la noticia o digo la virgüela? Sí, virgüela, virgüela, virgüela. Cámbiela, cámbiela. No, no, déjela. La virgüela del mono. No se dice virgüela. Señores, la virgüela del mono. ¿Dónde se está propagando y de qué se trata la virgüela del mono? También. Joe Biden llega a Corea del Sur con temores crecientes sobre una posible prueba nuclear. Les tengo todos los detalles, además. Ya ven, la primer síntoma de la virgüela es rirse como loca. Ya, madre, ya, madre. Se me hace que está tan ronchada. También. Señores, Congreso de Oklahoma y su mayor ley antiaborto en Estados Unidos. Queridos, les tengo detalles, además. Esa la llevará el chino. Le dije, voy a decir la de Oklahoma. Bueno, está bien, yo te la armé. Te la armé el chidillo ahí, ¿ves? Va, va, va. Somos compañeros. Somos colegas. Está bien. Señores, el bar da, el bar quita. Uno a uno en la semifinal. Eso y más. Con Agapito, digo los nombres, no al padilla. Y en los espectáculos. Ayer fui a ver a Cristian Nodal. Con un excelente concierto para Amazon. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! El señor se pasó el día de hoy. Te quiero pedir disculpas. No me pidas nada. Vamos, eh. Váyase para allá. Hágase. No, sí, que está que soy de aquí. Ponme, por favor, otra vez el tututu. ¡También! ¡Ay, los de espectáculo! Abuela de Nodal defiende a su nieto. Sí. Le dicen naco por su color de piel y a la otra fina por los ojos azules. Pero en mi rancho les dicen bftas. ¡Ay, virgencita de Guadalupe! Además, Nodal presenta plataforma de Amazon en Los Ángeles. Y pleito entre Laura Zapata y Pepillo Origel. Porque digo que su abuelita ya se tiene que ir a descansar. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. ¡Esto! ¡Ay! Es Notichet. Comenzamos, señor. Gracias. Ay, qué mal comenté. No, 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 no. Nada. Gracias, son Tinchetliru. A ver. Te vi de ayer con Cristal Nodal. Ahí estaba. Oye, te veías muy guapo, bebé, ¿eh? Me gustó tu aspecto. No, yo no te vi, nomás vi a Cristal Nodal. Thank you. Te veías muy bien, bebé. No, sabía que iba a haber ese evento, tú. Sí, señor. ¿Por qué usted no va a hacer un tipo de eventos? No, pues sí voy a, ya voy a, ya voy a, ya voy a, ya voy a cambiar, ya voy a ser más sociable. Por favor. O sea, a ver. No más que es de noche esos eventos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto lo, lo hubieran invitado, señor. Fue un evento, la verdad, muy bien. Estaba ahí la crema innata del regional en todos los aspectos. No nada más de la industria, sino de artistas y de managers y de todo. Y la verdad, muy bien. Al rato le platico. La verdad, sí. Ya voy a cambiar, ya voy a empezar a los eventos. Por favor. Ya, ahora sí, ya. ¿Puedo ir a tu date? Ahora sí, ya. Le voy a comentar algo. Ah. No sabe qué recibimiento tuvo Yaritza y su herencia. Sí. I'm excited for them. Qué bueno. Qué impresionante. Vamos a hablar de la virgüela, Vale. La virgüela. Siruela. Voy a apagarme aquí mi micrófono. Señores, ahorita el mundo va a entrar en una noticia seria porque esto puede ser la nueva epidemia mundial, el maybe ahí, ¿verdad? No se vio, no. Se trata de que Estados Unidos y Europa ya se han detectado casos de la famosa virgüela mono. La virgüela mono se está propagando. Bueno, ¿qué se sabe hasta ahorita de la enfermedad conocida como la virgüela mono? Las autoridades sanitarias europeas y estadounidenses identificaron. Identificaron. Ey. Varios casos de virgüela símica en hombres jóvenes. Se trata de un sorprendente y brote de una enfermedad rara que al parecer fue pues allá de África, pero ahora ya se está propagando por todo el mundo. Y al parecer no solamente la están contrayendo, contrayendo personas que hayan viajado a África. No, señores. El riesgo es para la población en general. ¿Pero qué es la virgüela mono? Una enfermedad llamada virgüela mono es un virus que se origina en animales salvajes como roedores y primates. Ocasionalmente salta a las personas. La mayoría de los casos humanos se han producido en África Central y Occidental, donde es una enfermedad endémica. ¿Saben qué es enfermedad endémica o no? No. Que es de esa región. Ah. Porque pandémica es global y endémica es local. Endémica es de esa región. Como hay animales endémicos. Ah. Por ejemplo, ajolotes endémicos de México. ¿Me explico? Ah, ok, ok. Esta virgüela fue identificada. Identificada, virgüela. Científicos desde el 58. Pero era muy raro que se le pasara de los primates a los humanos. Ahorita ya, por alguna razón, ¿vale? Se está pasando. Y guachin los síntomas. Es como una virgüela normal, ¿verdad? Pero se les llena el cuerpo de unas, de unas como unas, como unas. Llagas, ¿no? Como borbujitas. Temillas, que son como güeyes así, ¿no? Como unas, como espinillas así muy feas de todo el, en todo el bari. Ay, no. Zarpullido, lesiones en la cara y manos y se pueden extender a todo el cuerpo. El periodo de incubación es de cinco días, de cinco días a tres semanas. La mayoría de las personas se recuperan entre dos y cuatro semanas sin necesidad de hospitalización. Pero, oye, si vas a andar como, 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 como paleta de, como, como plátano con nuez. Así, después, plátano que lo ponen en chocolate y luego le das una revolcada, ¿no es? Sí. ¿Así vas a andar? ¿Por qué? Sus ejemplos de paso, viejo. Oye, anda. Pues, neta, según yo, sí, pues. ¿Ves como cuando agarras un plátano, lo embarras así de chocolate y luego lo revuelcas en nuez? Sí. Así vas a andar, ¿vale? Garapiñado, sí. Garapiñadón. Ay, no, qué feo, señor. Como quiera que sea, ya, ya, ya en Europa ya recomendó aislar a los casos sospechosos y ofrecer una vacuna contra la virgüela en los contactos de alto riesgo, tosistrucha, señores. Hay seis mil casos al año en el Congo, tres mil años, digo, tres mil casos al año en Nigeria, y dicen que también se propaga a través de las relaciones íntimas. O sea, si usted tiene sexo con un envirgüelado, calle y boca, va a andar usted bien garapiñadote al rato. No lo digas. Reportando sobre la virgüela mono para notiche. El propio Don Cheto adelante. Viruela. Sí. Sí. Y no digan garapiñado, Cheto, suena muy raro. Bueno, mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe, cabecita de algodón Biden, llegó el día de ayer, a mí, el día de hoy, perdón, a Corea del Sur con la misión de reafirmar una alianza clave en un momento incierto en el este de Asia. A pesar, obviamente, de que la guerra en Ucrania mantiene preocupado a Estados Unidos y ocupó la primera mitad del día de Biden antes de partir a Asia, las provocaciones de Corea del Norte, como siempre, se han intensificado y China continúa mostrando su poder económico y también militar. Papi Biden quiere mostrar a sus principales socios en la región que puede concentrarse tanto en el este como en el oeste y que Estados Unidos tiene recursos para ayudar a defender la democracia y la soberanía en todo el mundo. Ese es el propósito de su viaje. También los riesgos se han incrementado aún más por la amenaza de una prueba nuclear o de misiles de Corea del Norte. La perspectiva se da sobre la parada de Biden en Seúl, donde planeaba promocionar la asociación económica y los lazos de seguridad junto con el presidente recién elegido de allá del país. Ahora, lo que está causando temor, señor, es que dice la inteligencia de Estados Unidos que están evaluando que Corea del Norte puede estar preparándose ahora para cargar combustible a un misil balístico intercontinental, una de las etapas finales clave en la preparación para un lanzamiento de prueba. O sea que estos, mientras está Biden allá, don Cheto, están preparando una prueba de misiles. Yo lo contaría como una amenaza a eso, ¿no? O no sé usted qué piensa al respecto. Si no. O si se está allá y están diciendo que a lo mejor se están preparando para eso, lo están haciendo como amenaza, papi Biden. ¿Y al mundo entero también? Efectivamente. Efectivamente, sí. Sí, efectivamente. ¿Será que tenemos que, este, cómo se dice? Tener preocupación. Sí, preocuparnos. Pues lo están haciendo como diciendo, mientras tú estás acá, mira. Nosotros acá tenemos esto nuestro poder. I don't know. I'm a little scared. You know, confío en el Kim Jong, ¿sabe cómo se llama? No, pues si va, tú le gustas a Don Guerritas. Le gustan las guerritas. Y también papi Biden, ¿qué tal? He doesn't back down. I don't know. I'm a little scared. Bueno, así está la situación. Regresamos con lo que está pasando allá en Oklahoma y esta situación con la ley antiaborto de Oklahoma. ¿Están con eso? Sí, señor. La más restrictiva en todo Estados Unidos. Al regreso. Tengo todos los detalles a regresar. Vamos de regreso, señores. Vamos, hay una ley en Oklahoma, una ley antiaborto, la más dura de Estados Unidos. Mandamos hasta allá, hasta Oklahoma, a nuestro reportero estrella. Él se encuentra por allá en la... Permítame que te diga, pero la verdad... Un único reportero estrella. No. Pero es que yo, para empezar, yo soy el único reportero de este mesa. Los demás no son reporteros. No, él se encuentra por allá en el... ¿Lo vas aclarando? Bueno, yo ya lo hicimos reportero. No, 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 estrella. Los reporteros no se hacen, es un oficio, señor. Él nació con ese oficio. Hay gente que nace y otra se hace. Gente que nace. Y soy yo. Nuestro reportero estrella se encuentra por allá. Este, güey. En Oklahoma. ¿Qué quedamos con el cheers? ¿Para qué fue el cheers? Pero es que nosotros no brindamos, güey. Señores, allá nos vamos con nuestro reportero, Elvin David, que se encuentra en Oklahoma. En Oklahoma, viene una noticia sobre el aborto. Ah, ya. Pues este, diantri, adelante. Ay, no. La pausa porque llega tarde el audio. Gracias, Don Cheto. Le quiero mandar saludos a Lucy y a Carlos que me vieron a ver. ¿Cómo va a mandar saludos, señor? Nos vieron a saludar en Oklahoma. Saludos luego, señor. Tengo que estar con saíros, ahí vas re bien. Eso nos hacen al aire. Saludos porque nos escuchamos en Oklahoma. Si no es reportero de que todo México se entere, es un reportero de noticias. De que todo México se entere. Sí, sí. Vamos a ser serios, pues. Vamos a hablar de esta ley. Súper restrictiva. Esta ley prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos sus supuestos y anima también a los particulares a denunciar a quienes lo practiquen. Oklahoma ha aprobado el día de ayer esta ley de aborto, la más restrictiva en Estados Unidos. Y una vez firmada por el gobernador, entrará en vigor, como le gusta a Giselle, de inmediato. Además, Oklahoma declara la guerra en contra de todo individuo o grupo que contribuya a la práctica del aborto. Esta nueva ley de Oklahoma incluso contempla recompensas de hasta 10 mil dólares para los que tienen rata de Ey, mi vecina quiere practicarse un aborto. 10 mil dólares de recompensa a quienes denuncian ante la comisión un aborto. Pero solamente se puede aplicar abortos en Oklahoma para salvar la vida del niño o la vida de la madre en una emergencia médica, así como también se permite el aborto si el embarazo es resultado de una violación o incesto, siempre y cuando el delito se haya denunciado. Bueno, si no es ninguna de esas, todo lo demás se va a castigar. Todavía no dicen la cantidad que sería en cárcel, pero se está diciendo que de 15 a 50 años de cárcel a quien practique un aborto en Oklahoma. Entonces, es una de las leyes más fuertes porque por lo regular cuando tú tienes creo aproximadamente dos meses para poder abortar y que no tengas ninguna penalidad. Aquí al momento de que ya haya concepción, aquí ya no puedes abortar. Así está la cosa, entonces con esta que es la ley antiaborto más estricta de todo Estados Unidos. Muchas gracias, Chino. Reportando desde Oklahoma. Sí. Reportando desde Oklahoma para todos los Chinonation. Ponchito al aire, el chino. Regresamos a cabina. Tenemos que felicitar el día de hoy a nuestro amigo el chino. ¿Por qué, señor? No dijo famosa. Ay, sí, es cierto. Gracias a Dios. Hoy no dijo famosa. Thank you, God. Es que no es famosa, acaba de empezar. Es que sí puedes. Es que sí puedes. Respetos para ti, Chino. Regresamos con los deportes. Lo tiene muy sobrevalorado, nomás le digo. Lo tiene usted, lo tiene usted vuelto loco con todo lo que le dice y no le hace ver la realidad de las cosas. Oye, qué mal sería yo que no les diera yo. Lo tiene sobrevalorado. Yo te voy a incentivar a que haga las cosas perronas, Chino. Sobrevalorado, nomás le digo. Regresamos con los deportes. Deportes, Tito Padilla, continuamos. Tito Padilla Deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana, Don Cheto. Vámonos directamente a la información deportiva. Con polémica y no, que si sí lo desestabilizaron a Avilés, que si no, que si iba a meter el uno por uno, Don Cheto. Y lo pongo así, América deja vivo a Pachuca, muy errática la delantera de viñas de la América. Hubiesen podido, desde el primer tiempo, Don Cheto, haberse ido ganando mínimo tres por cero al descanso. Mínimo, tres por cero, pero traían la pólvora mojada y Pachuca en su casa. Vamos a ver qué pasa, qué le parece. Oye, Tito Padilla, el VAR daba, quita, vete, con ese penalticito ahí, agarró el empate, el Pachuca y Jim. Exactamente, boludo. Muchos están diciendo, no, que no era penal, que chico bien ocho. Bueno, pero si ustedes miran bien, al doblar, ya, Avilés, cuando hace el quiebre y punta la pelota, pues él lleva rumbo a, entre comillas, a meter un gol. Que llega el defensa y lo desestabiliza y todo eso, eso ya cuenta como un penal, según el VAR, y a llorar al cuartito. Uno por uno, y ahora miraremos el próximo, este, domingo, a ver qué pasa. Por lo pronto, el día de mañana, Don Cheto, ¿a qué horas? A las seis de la tarde, tres por cero, va ganando los oros del Atlas, donde visitará a los Tigres. El día de mañana, sábado, seis de la tarde, lo repito. Y el día domingo, a las seis de la tarde también, Pachuca contra las Águilas de la América. Uno por uno va el global. Voy a tener que decir esto, me admiró el estadio llenísimo el día de ayer, no cabió un alfiler, Don Cheto. En el de Pachuca, este, Águilas, ¿eh? Mucho respaldo para las Águilas de la América en su casa, ¿eh? Por cierto, que ya es uno de los últimos partidos, porque debemos, debemos de contar. Debemos de contar. Que van a renovar, pero excelentemente, el estadio Azteca, no jugará ni Cruz Azul ni las Águilas de la América ahí, estarán jugando en el estadio del Atlante, ahí estarán jugando. Pero les tengo una noticia, Don Cheto, para los de los que viven en Los Ángeles, en Austin, Texas, van a tener Liga Mexicana en vivo, partidos contra Tigres, contra Rayados, contra Pumas, contra Chivas, las Águilas de la América. Ahora estarán dando un viaje, siendo locales en Estados Unidos, tanto en Los Ángeles como en Austin. ¿Qué le parece, Don Cheto? Wow, ¿a poco así de ese tamaño, Tito? De ese tamaño, porque se va a renovar para el año dos mil veintiséis. Pero va a ser una, no me mandé la maqueta, Don Cheto, no sé si se la mandó. No, no me la mandaste, pero obviamente, pues, pensando en el mundial, pues. Sí, excelente la maqueta, un tipo, unas entradas muy, con palmas, luces, o sea, de otro nivel, en el estado de Azteca, lo van a poner porque... Lo han arreglado y le han hecho unos Mickey Mouse muy equis, ¿verdad? Está chido que ya le metan, porque ya ven los estados de aquí en Estados Unidos. No, pues son unas churadas. Lo que han hecho, vale, son unas churadas. Ese que está ahí cerca de tu casa, Tito, el de los Raiders. Hermosísimo. Hermos, la neta. El de LLG, sí, es una chulada de estadio. Chiquitos, ¿verdad? Pero bien. Pero bien hecho. Oiga, ¿no han entrado el Sofi? Digo, porque ahí también el señor Cruz Díaz, hoy que lo deí con la compañía, en la parte de adentro, Don Cheto, tiene cascadas, tiene plantas acuáticas adentro del Sofi, ahí de los rams y de los cargadores, ¿eh? No, me sé, es que el del Sofi o Sofay es, creo que, de los más bonitos del mundo, o el más moderno, o de los más modernos. Y de los más modernos del mundo. Y de los más modernos del mundo, ¿qué le parece? ¿Todavía sigue siendo el más grande del mundo? ¿El de la Azteca y el Maracaná? No, no, porque redujeron el de Brasil, todavía sigue siendo el más grande del mundo, pues, en audiencia. Fíjate. En audiencia. Pero, Saí, déjeme ver si puedo encontrar, disculpenme, Don Cheto, déjeme ver si puedo encontrar la maqueta para mandárselas a Aida, a China, a todos ahí, para que vean, va a ser una conversión exageradamente hermosa, la verdad. Desde cómo está la maqueta, desde cómo están las entradas, cómo van a poner, o cómo piensan poner el Estado Azteca, con una diferente perspectiva de como luce ahorita, será grandísimo, la verdad, en tecnología. Sí, díganmelo para verlo, porque la última vez que yo fui, fue en el homenaje a Chespirito, donde, cuando todavía vivía Don Roberto Gómez Bolaños, y así decías, pusiste enorme, pero hoy ya le urge. No, pues, también, este, hablando, estoy pensando de la construcción, tú. No, pues, yo pienso, yo pienso, Cheto, que le van a tener que quitar, porque, como dices, ahí sí, ya algunos lugares, y también la audiencia, Don Cheto. y eso de andar a no llegar a los baños o sea quieren cambiar absolutamente todo o sea un modernísimo estado asteca y ojalá que se lo logren ya para terminar un cierto básquetbol 127-102 le gana Celtics a Miami y se pone un juego por bando y el día de hoy a las 6 de la tarde el segundo juego de la final del oeste Madrid contra los guerreros de Golden State señoras y señores, esto de los deportes que tengan un excelentísimo fin de semana, yo me voy me borro mi fuego, me desaparece quien dijo deportes y topadilla al regresar señor, abuela de Nodal defiende a su nieto, le dicen naco por su color de piel y a la otra fina por los ojos azules, pero en mi rancho le dicen putas, además Nodal presenta plataforma de Amazon en Los Ángeles y pleito entre Laura Zapata y Pepillo Nigel porque digo que su abuela ya se tenía que ir a descansar le tengo los detalles al regresar y seguimos disfrutando de Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Oiga señores, mañana sábado nos vemos en Santa Bárbara, California en el Latino Business Awards vamos a estar conduciendo con Giselle Bravo en el Arlington Tierra a las seis de la tarde empieza el evento cinco, la alfombra roja tengo preguntas ¿Cuánto cuesta el boleto, sabemos? No tengo idea, véate ¿Dónde lo puedo comprar? En AXS.com Si yo por ejemplo vivo en las cercanías de Santa Bárbara y no tengo un negocio pero tengo ganas de ir a verlos ¿Puedo? Claro O sea nada más me meto y compro el boleto No pues va a haber pues música y todo Va a haber todo el show o sea aparte de la presentación Sí, va a estar Maribel Guardia ¿A qué hora empieza? A las seis pero a las cinco la alfombra roja ¿Y termina? No sé, como a las nueve y diez Ah mire O sea va a haber ¿Quiénes van a estar además de ustedes? Va a estar Maribel Guardia Guardia, Ninel Conde Kevin Ortiz, Lorenzo Méndez y Condutores Yolanda 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 Estela Vamos a conocer usted Maribel Guardia y yo Sí Los tres en un sandwichazo nos vamos a aventar New School, Old School Ahí va a tener de mira de los dos lados New School, Old School, viejo, ¿cuál quiere? Eso ¿No le da pena que usted es medio contemporáneo de Maribel Guardia y la otra se ve como de 20? La vida La vida, la vida, la mala vida que me han dado ustedes Bueno, pues mañana hay que irnos a ver a Santa Rosa ¡Santa Bárbara! Bueno, Santa Bárbara, pues Let's go to see them in Santa Bárbara Oiga, por cierto, quiero aclarar que la palabra aborto porque dijeron que Oh sí, la raza te tiró mucho que dijiste el aborto para salvar la vida del niño Es que el aborto es el procedimiento de la interrupción del embarazo pero no necesariamente tiene que morir el niño o sea, si el niño si el embarazo, el niño está en peligro de que se quede practican un aborto para salvarle la vida al niño no necesariamente el aborto quiere decir sacarlo para que muera Ah bueno, porque si la raza... Sí, sí, no Es el procedimiento para interrumpir Bueno, ya puedo hacer bien Ya tengo como un minuto para los espectadores Tienes cuatro minutos, adelante No, tengo cinco notas ¿De dónde las voy a sacar? Te doy, te damos pa'l'otra No, quiere la más importante y ya Te damos pa'l'otra sin querer Te damos pa'l'otra Te damos pa'l'otra Pa'l'otra ahora Usted debe lo que quiera Oiga, Don Cheto, voy a empezar con el tema de la bolita de Cristiano Dali Es que supuestamente la señora puso un comentario en Facebook Dice Doña Elena Silvia Jiménez Madrid Mamá de la bolita de la mamá de Silvia de Cristiano Dali Dice Para todas y todas los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca Señoras, están equivocadas Hay lobos con piel de cordero Y esas se creen muy finas pero son vividoras Y en mi tierra les dicen ptas A quien va de hombre en hombre Ah, perdón, se me olvidaba Como es blanca y de ojo azul, ustedes la disculpan Uy, palabras fuertes Es lo que supuestamente publicó la abuela de Cristiano Dali Eso es lo que está circulando Y también ese sí es real porque yo lo vi en la... Digo, yo no sigo a la bolita en Facebook Pero dicen que eso lo publicó la bolita Pero Doña Cristi Nodal Comadre mía, mamá de Nodal Le puso ayer No es necesario mostrar Híjole No es necesario mostrar belleza a los ciegos Ni decir verdades a los sordos Basta con no mentir al que te escucha Ni decepcionar al que confió en ti Las palabras conquistan temporalmente Pero los hechos Eso sí nos ganan O nos pierden para siempre Fue lo que puso Cristi Nodal Referente a todo el escándalo Porque le voy a decir algo El escándalo de los dientes Y del dinero que le daban En lugar de beneficiar a Nodal Lo perjudicó ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a decir Que no es caballeroso Revelar o develar El hecho de que tú le dabas dinero A tu ex o a la persona que hagas Porque lo sintió mucha gente como ardilla Y además Un poco como Pues diciendo no está cool De hecho hubo varias situaciones feministas Que se pusieron del lado de Belinda En diciendo que Este A un hombre no lo obligan a dar nada Que por qué tiene que Andar ventilando ese tipo de situaciones Públicamente Públicamente No le benefició Porque lo empezaron a atacar A atacar, sí Yo pienso que hubiera sido mejor Si no hubiera dicho nada A Cristi Nodal Y se hubiera manejado así, ¿no? Porque igual ya se O sea, a mí se me hizo muy caballero De él que al final del día Al principio de que sucedió El Este zafarrancho Que él se quedó callado Y mejor dijo No voy a decir nada Por respeto Sí, para que se metan Nadie sabe cuánto pesa la bolsa Más que quien cargue el costal, señor Entonces Si es costal Pues es bolso costal Bueno A lo que voy es que Si él sabe cómo está la situación Y él es el que lo está sufriendo No podemos juzgar Por ninguna situación No Ahora yo nomás digo Sí A toda la gente A toda la gente que yo le debo dinero Si Belinda piden prestado Se imaginan yo Oigan Espérenme Luego les paso la fe Ahora, ¿la morra no gana tanto Para andar pidiéndole al novio? A ver Les voy a decir Les voy a decir Vamos, te tengo a ti de cuenta ¿Qué? Ay, nunca me siguen viendo ustedes O yo le pregunté A ver Mi teléfono está apagado A ver, déjeme decirle la realidad A ver Belinda Todos los novios O las parejas que ha tenido Ella está acostumbrada A que la traten como reina Ella el dinero El dinero que ella gana Lo utiliza para ella Ella le Ella si sale algo A una cena o algo Ella quiere que el hombre pague Pues como dijo don Rubén Déjase para descansi Gran amigo Qué huevos Pues sí Pues sí Ni que fuera su marido Yo no la estoy justificando Estoy explicando Belinda está acostumbrada a eso Y con todos los hombres Con los que han dado Siempre está intentando Obtener dádivas Mira Giselle ¿No te vas a aventar Un Belindazo, eh? Ay, Binder Dundat Sorry Ferrari ¿Tú también te vendes Tus Belindazos Cuando andas de novia? Sí, señor Ay, sí Está bien En México no les sorprende Porque yo que tengo Muchas amigas Y muchas de ellas guapas Muchas de ellas actrices Muchas de ellas modelos La mujer en México Sobre todo Está acostumbrada A ser mantenida por el hombre Y a que cuando andan juntos Él les paga todo Lesbiones En Estados Unidos Que ya estamos más Apochados Agringados Tenemos otra cultura De Cada quien paga lo suyo O que ya que El poder feminista Está A todo lo que da Y que las mujeres Están empoderándose Cosa que me parece fabuloso Ya ahorita están diciendo Como que la mujer Puede hacer cualquier cosa Si hablamos de la realidad En las relaciones en México Hasta el día de hoy Muchas mujeres Están esperando Que el hombre sea proveedor Y que el hombre Les pague No solamente las salidas Sino las bolsas Las operaciones Y cualquier cosa que hacen ¿Cierto o no? Must be nice Yes That's true Regreso con más Don Cheto al aire Saludos Saludos Buenos días Saludos a mis amigos De Tony Stalles Que traigo ponchada Una llanta ¿A ver con Martín? Pues sí Ahorita me habló Pero estaba al aire Siempre que voy Me dice ¿Dónde está aquel? Oh Martín Ahí te va Ahí te va El astrobán hijo No me cobres No me cobres Ay señor Pues que no me cobres Más una parchada Güey Señor ¿Una parchada cuesta? Una parchada Bueno Si te pago Parchada por parchada Oye este Al parecer hay gente Que no Que es gusga Gusga No me va a dejar Por eso Tú eres bien gusgota Que eres más Bueno Estábamos platicando Del asunto Belinda Nodal La cuestión es que bueno Terminaron la relación Ayer tuve la oportunidad De ver a Cristian Estuvo en el evento De Amazon Presentaron Jenmex Don Cheto Que es esta plataforma De regional mexicano Dentro de Amazon Music Donde van a pues A tener diferentes playlists De música De música regional Y obviamente Cristian Nodal Es la cabeza De esta imagen E hizo comercial para ellos Estuvo cantando ahí Igual que Yaritza Y su esencia Que lluvia arámbula Y hubo varios artistas De regional Estaba por ahí El Jackie Estaba el Flaco Estaba la séptima banda Estaban Este Gerardo Kevin Ortiz Estaba Un montón De artistas Luisito Coronel Que me dio mucho gusto Verlo Javier Rosas La verdad Muchos artistas Estaban ahí Toda la crema innata Del regional Estaba Israel de Grupo Firme El manager Estaba Sara Eva De Band MS Y de Edén Muñoz Si hombre Al punto Estoy dando noticia Cállate Estoy dando noticia A ti Te tiene envidia Porque no te invitaron No me interesa Es la verdad A ti no te interesa Porque no te invitaron Hasta la güera Le reclamó Porque tú no fuiste Oye ¿Y yo por qué no fui? Porque no lo invitaron Oh Oh lord No, no le das Era muy noche ¿Y lo que más? Bueno, nomás estoy diciendo Que estuvo toda la crema innata Del regional Estuvo muy bueno El evento Por eso no fuimos chino Estuvo la crema innata Y nosotros somos frijoles Correcto Bueno, la cuestión Don Cheto Es que en Cristian Nodal Obviamente lo sentí Lo sentí que estaba un poco A la defensiva Así se ve como que le afectó El asunto de la arquitectura Es que no quiere Y que le estén ahí Preguntando Para ti Seguramente sí Pero lo vi bien La verdad es que Me saludó muy bien Me dio mucho gusto Abrazar a Conchita Oliva Su manager Que además la quiero mucho Ya está en Miami Por cierto Y vamos a hacer cosas Con Cristian En próximas fechas O sea que Ahí andaba Cristian Nodal Presentando esta plataforma La verdad Muy bien Muy bien Con la música regional Por otro lado Me están escribiendo Que piensan Que lo estamos ignorando Y que no lo queremos comentar Sí Somos amigos de Israel Gutiérrez De Grupo Firme Pero obviamente La noticia que se está generando En muchos lados Es que supuestamente Los buitres de Culiacán Están señalando a Israel De que se quedó Con el nombre de ellos Y que también registró El nombre de Grupo Firme Y bueno Pues si él creó Grupo Firme Y si es de él el nombre Pues Es que él era manager De los buitres de Culiacán Exacto Y luego Lo están acusando Pero pues esa es la versión De un alado Pero los buitres No están trabajando Con el nombre Pues supuestamente Ya no lo tienen Ya se lo quedó Israel lo registró Y ya no pueden utilizarlo Y están asegurando Que con Firme Va a pasar lo mismo Porque ya Israel registró El nombre Como de él Ah no creo Solo mente y viendo Pero yo no creo Que Edwin Le Yo creo que el nombre Es de él Señor No le sorprenda Porque muchos managers Son nombres de los grupos O sea Es mi grupo Si por ejemplo Esto se llama Don Cheto al aire Si nosotros nos vamos El nombre se queda Oh 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 Se va a tener que poner Bueno el Don Cheto es mío El Don Cheto es suyo Pero me refiero Es un ejemplo Va a tener que ser Don Cheto al aire Don Pepino Si Don Pepino Hay empresas Que son dueñas Del nombre De las agrupaciones Si no Y Music VIP Que es la La marca de Israel Pues puede ser Nombre de Firme Dueño de Firme No lo estoy asegurando Porque no lo sé Pero es lo que está diciendo La gente de los buitres De Culiacán ¿Tú chino A quién le pertenece Tu marca El chino al aire Y todo pegadito A mí Wow Ya la registraste Desde Necedabrán También porque Ah que bueno No se vio uno ¿Quién se lo va a querer robar? No se vio uno ¿Quién sabe? No ¿Quién sabe? Sí ¿Cómo no? Sí ¿Tú estás registrada ahí? Como ahí García Solí Pues sí En mi acta de nacimiento Sí ¿Claro? Sí, sí, sí ¿Tú dices en Dicebrau.com? No No, sí está registrada Sí La página sí Obvio, obvio Está registrada Bueno, bueno ¿Su nombre también está registrado? I had to Y el mío Pues yo lo pusí Yo me acuerdo que hasta pagué Es suyo de sí mismo ¿You had to pay? Sí, por supuesto ¿Qué querías? Claro Es un proceso Oiga, en el asunto de Laura Zapata Se puso también color de hormiga Le voy a explicar por qué, don Cheto La cuestión es que Doña Eva Mange Abolita de Laura Zapata Que tiene 104 años Pues está en el hospital Pepillo subió una fotografía Y puso Con todo el cariño que Dios la reciba Ya no está Ya está Ya no es vida Para mi querida doña Eva A quien tanto cariño le he tenido Fue lo que puso Pepillo En su publicación Cosa que Laura Zapata Nieta de doña Eva Hermana de Talía Le responde Pepillo La verdad es incomprensible Tu comentario ¿Quién eres tú Para decir Si esta es vida o no La que tiene mi abuelita? Y además para decir Como que ya se vaya Y que ya se la lleve Dios O sea ¿Le estás deseando la muerte A alguien de mi familia? No Yo creo que no lo dijo En ese contexto Pues sí Yo creo que sí lo dijo En ese contexto Pero sí va a entender eso Pues así lo dijo En el contexto De ya las señoras Mejor que pasa Mejor vida Porque ya estás sufriendo Mira Yo también ¿Sabes qué? Sí Yo también hice un comentario Pero mi comentario fue Que no la traigan En teatros Pero eso fue Silvia Pinal Señora Doña Eva Mange La abuelita de Talía Que tiene 104 años de edad Y que cayó al hospital Mira de eso un cachetadón Porque salió ¿Sabes qué? Sí La neta La regué La regué Es que me fui con la finta Con la edad Bueno No tienen la misma edad Doña Eva Silvia tiene más No Silvia tiene menos ¿Qué dijo menos? Además yo siento La verdad A ver Yo siento que es una bendición Cuando alguien llega a esa edad Y si tienes un abuelito O un papá O una mamá Que llega Eso es como si Gracias a Dios Me ha durado todo este tiempo Para hacer un comentario Como ese Si sonó medio feito Es una persona longeva Que ahorita está en hospitales Porque ya está Una persona grande Pero ha tenido una vida Muy prolífera Y además muy a gusto Don Cheto es longevo Lonjudo Lonjudo también No longevo Longevo A ella no le gusta salir En la tele Ay eso que señor Si realmente los registros Consta que ella es la persona Más antigua Pues debería de saberse Públicamente Se me hace muy raro Al mundo I don't know Rick I don't know I don't know I don't believe him Should we? No yo tampoco Oye si hay Si señor Que más vale Esa fue mi información En los espectáculos señor Hasta ahí la información En los espectáculos Quiero comentarle Que el día de hoy En el próximo bloque Donde vamos a hacer Viernes Peliculero Vamos a regalar algo Para la gente Que haga su recomendación O sea que para que Nos vayan llamando Número en cabina 818-563-1055 818-563-1055 O las redes sociales De Don Cheto al aire Oiga fíjense Que a partir de hoy Quiero decirles Una situación Porque hoy hay Hay un regalito Para la gente Que participe En Viernes Peliculero A ver A partir de hoy Que es viernes 20 de mayo Chipen del Rescue Rangers Ya se va a poder Disfrutar A través de la plataforma De Disney Plus Y como todos sabemos Chipen del Son estas ardillitas Inseparables Buena onda Y amigos de toda la vida Ya Y Chipen del Nos mandó Ajá Unas tarjetas De visa Con valor de 100 dólares Que vamos a estar Regalando hoy ¿En serio? ¿Cien bolas? Cien bolas Deja y llamo Esto es cortesía De Chipen del Rescue Rangers A través de Disney Plus Para que a partir de hoy Ya puedan ver Ustedes ya Este Chipen del Rescue Rangers En Disney Plus Y si no lo tenga Pues que baje inmediatamente La aplicación ¿Verdad? ¿Cómo se lo ganan? Se las van a ganar Las primeras cinco personas Que entre su llamada A recomendar Una serie Una película A los que le des Su bomba gana En esto que es El viernes peliculero Cortesía de Chipen Del Rescue Rangers Que se estrena ya A partir de hoy En Disney Plus Cinco llamadas Cinco tarjetas De cien bolas Así lo va Chavales Regresamos Don Cheto Al aire Estrenos Refritos Originales Y piratas Pero de muy buena calidad Aquí en el viernes peliculero Con Don Cheto al aire Señores bienvenidos Al viernes peliculero Recomiendo hacer una película A lo que le des Su bomba gana Que está lloviendo afuera viejo Sigue lloviendo Sigue lloviendo el corazón Fer eres tú Fer eres tú Oiga lo que sabe Lo que significa eso Que para los de Los Ángeles Pueden estar empiernados El día de hoy Y usar nuestras recomendaciones Para ver una película Traigo una llanta mordida ¿Quién se la mordió? ¿Qué es eso? No sé quién se la mordió ¿No serías tú Ferrer? Yo tengo que comprar una nueva Vale Ah de verdad Un banquetazo Un banquetazo Lo quiero dar es un banquetazo Pero de tragazón Oigan este El día de hoy tenemos Cinco tarjetas de cien bolas Que vamos a estar regalando Las primeras cinco llamadas Que nos recomiendan Hacer una película Lo que le dé su bomba gana Aquí en el joven de misterio Ah no digo en el viernes pelicudero No manche Eh hoy Porque esto es cortesía De nuestros amigos De Disney De Disney Plus Y especialmente de Chip and Dale Chip and Dale Rescue Rangers Que se puede disfrutar A través de Disney Plus A partir de hoy Veinte de mayo Estas inseparables Ardillas buena onda Que son ahora sí Que amigos de toda la vida Chip and Dale Se están mochando Con estas cinco tarjetitas De cien baros Cada una Para las primeras cinco personas Y recuerde que Chip and Dale Rescue Rangers Se puede disfrutar A través de Disney Plus A la voz de Ya Right now In this moment Ya pues guachala Ay la voy a ver hoy ¿Se acuerda ¿Se acuerda de esa ¿Cómo se llamaba La del conejo? La caricatura La película esta Roger Rabbit Roger Rabbit Rabi Pues así es Así es Chip and Dale Como que Todo es peli O sea Es live action Son gente real Pero las sarditas Son animadas Ay Y una como que quiere Verse ya más moderna Como se ven las nuevas animaciones Y la otra sigue siendo Osco Se ve bien padre el trailer Yo la quiero ver Ay Porque además eran caricaturas Que estaban cuando yo era niño Ya Bueno entonces vamos primero Con las llamadas de una vez viejón No vamos primero con nuestras recomendaciones Primero con nuestras recomendaciones Ok ya está Yo iba a recomendar una Pero pues si usted ya la está viendo Y me va a decir Mejor aviéndsela a usted La que estamos viendo en Amazon Estoy viendo Ya la acabé de ver Se llama ¿Cómo se llama? Outer Range Ya no la habían recomendado A alguien Outer Range La vi y tengo Como dijeras ahí Sentimientos encontrados ¿Por qué señor? Porque por una parte Si me gusta Si me gustó Se me hizo un poco lenta Son ocho capítulos Y resulta de que Un ranchero En En Wyoming En Wyoming En Wyoming Encuentra en uno de sus pastizales Porque es un ranchón gigante Un hoyo Un pozo Perfectamente Un círculo Con un diámetro Que será de unos Cinco metros Siete, ocho metros ¿No? Entonces allí Algo sucede Porque Porque Cuando él mete la mano Empieza a tener como A ese pozo Empieza a tener como Unas visiones ¿No? Entonces algo sucede Ahí con sus hijos Porque el ranchero de al lado Que es más rico que él Mucho más rico que él Ellos estaban de perros Pero el de al lado Es muy rico Quiere Es un vato que está Enfermo Pero quiere ese pastizal Ese lado de su rancho Porque aquel Algo sucedió en su vida Un misterio Que luego ya va Se va Desenebrando ahí Conforme la trama avanza Acerca de ¿Qué es ese hoyo? ¿Cuál es el misterio? Llega una chica A pedir Que si la dejan Acampar en ese rancho Porque es tan grande Que puedes acampar En algún momento También tiene mucho Que ver con la trama Una pelea Entre los hijos Del ranchero Pobre Y con los del ranchero Rico Que termina en una muerte Y de ahí empieza Esta trama misteriosa Sobre que es Ese pozo Ese hoyo Que está ahí Está buenera Está buenera Yo le daría Un 7.5 O sea que se aguanta Se llama Outer Ranch Es con este vato De Con este Que trabaja muy bien ¿Cuál señor? Pues todos dicen Que trabajan muy bien No todos Trabajan muy bien No Con este ¿Cómo se llama? Con Josh Brolin ¿Eh? El que le hizo de Thanos El que le hizo de Thanos Que sale en Doom También No pues no ¿No ubicas a Josh Brolin? Josh qué? Josh qué? Josh Brolin How do you spell Brolin Hija Brolin Oh Brolin No sé Ok Ah sí sí ya sé ¿Cuál vas a recomendar tú? Tú primero dale Tú dale baby Ah bueno Señor yo voy a recomendar una serie Que la verdad A todo el mundo le va a encantar Es una de las series más vistas De las tres series más vistas En Netflix Y le voy a platicar de la premisa Una familia Don Cheto Que son los abuelos O sea los papás Los dos hijos Grandes ya Uno de ellos Con su esposa Y sus gemelos El gemelo El gemelo hombre Tiene leucemia Don Cheto Y está en fase terminal de leucemia Y la Y su hermana La otra hija Le acaban de proponer matrimonio Están de vacaciones en Jamaica Y ella no sabe Qué hacer Si decirle que sí o no A su prometido La cuestión es que Están a punto de tomar el vuelo De regreso a Nueva York Y la aerolínea Por sobrevender el vuelo Ofrece cuatrocientos dólares Por tomar en vez del vuelo De las diez de la mañana Por tomar el de las cuatro de la tarde Entonces El hijo O sea el papá joven Su hijo con leucemia Y su hermana Deciden agarrar los cuatrocientos dólares Y quedarse Mientras sus papás Su esposa Y la niña Se regresan a Nueva York Así pasa Se regresan a Nueva York Los otros toman el vuelo Ocho veintiocho De Jamaica a Nueva York Cuando suben al cielo Hay una turbulencia Muy fuerte señor Logra aterrizar el vuelo Y cuando aterriza Se da cuenta Que ya no es dos mil trece Sino es el cuatro de noviembre De dos mil diecisiete Pasaron cinco años y medio ¿Qué pasó en esos cinco años y medio? ¿Por qué ellos siempre estuvieron en vuelo Y ellos no envejecieron? Y cuando llegan Se dan cuenta Que el niño con leucemia Sigue teniendo Pues tiene ocho años Y su hermana tiene dieciséis Nueve años Y ella tiene dieciséis Entonces No saben qué buena serie Fueron tres temporadas Las que tuvo en NBC Y ahorita Netflix De que tuvo tanto éxito La serie Está ya siendo una cuarta Y última temporada De veinte capítulos Que van a ser estrenados En noviembre La primera parte Esa se llama Manifest Manifest No sabemos La Ferrari quiere hablar Del respecto Vamos con ella Ah no Tomás dije Ah sí ya la recomendaron Tomás No saben qué buena serie Es como que ya la habías visto Ah no 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 la habías Ella no la ha visto Tomás Pero si aguanta Está buenísima Muy buena producción No sabe qué buen guión Y qué buenas actuaciones Hasta los actores de reparto Que aparecen en un capitulito No sabe qué bien actúan Pero No te interrumpió Para decir su frase Es para que vea que Chino ha cambiado mucho Ay cuándo Es media hora Que cambió Pero algo es algo A ver ¿Qué vas a recomendar? Don Cheto Voy a recomendar La película de Top Gun Que la secuela Maverick Donde por cierto Va a salir en los teatros Esta semana que viene Que por cierto Le tenemos una sorpresa Una dinámica Que vamos a hacer Porque vamos a regalar Boletos Para que se vean con nosotros Al cine El miércoles Don Cheto De la próxima semana A los de Los Ángeles Ah pero todavía no está No Nos estrella el jueves Y nosotros tenemos Una premiere previa O sea que Si el miércoles 25 de mayo Usted está por el área De Los Ángeles Si quiere ir con nosotros A Century City A AMC En la tarde A las 6 de la tarde Mándenos un DM A Giselle Bravo O Bravo Giselle O así soy Zaid Y se van con nosotros Al cine Pero solo si Si van a ir Un día antes Del estreno Nosotros tenemos Una premiere Para nosotros Y es gratis obviamente Top Gun El regreso de Tom Cruise Cuéntales Está muy chido Don Cheto Yo no vi la primera película La de Top Gun Creo que fue en los 80 En los 80 Don Cheto Y no se necesita Haberla visto Para entenderle A esta película Pero bueno Se basa en Tom Cruise Que es Maverick Que regresa A esta escuela De aviación Y bueno Tienen un challenge Tienen un reto Para los de la nueva escuela Para sus nuevos alumnos Hay uno en particular Que es este Miles Teller Que por cierto Muy guapo Que es el El segundo ¿Sería el main character Si sería como el main character El también Y básicamente Él es el hijo De el que era Su acompañante De Tom Cruise En la primera Está muy muy buena Don Cheto Esta película Me hizo llorar Me hizo reír Tiene mucha acción Entonces tiene de todo un poco Y es para Pues yo pienso que De 13 para arriba La pueden ver Ahora no Es que la de Top Gun Que por cierto Muchas gracias Porque nos mandaron Una chamarra De Top Gun Ay si es cierto Bien perrona Vale Me siento como Maverick ¿Usted va a recomendar algo? Vale Me sé Me sé Pues no he visto nada Vale Yo creo No he visto nada Siempre dice que no he visto nada Y cuando todo el mundo habla He visto Es que Vidi La de ¿Sabes cuál Vidi? La que tú recomendaste La semana pasada ¿Cuál? La de Sandra Bullo Y este Ah sí Del novio de Los Ciri ¿A poco no está divertida? Está divertida Está divertida Te va a gustar chino ¿Sabes dónde está gratis? En Peacock Ah Ahí está gratis Hay que verla ¿Sí en Peacock? Sí en Peacock O ella en sí No recuerdo cuál No en Peacock Sí Está gratis Ay La de Los ¿Qué es Los Ciri? La ciudad perdida Está chida Aguanta Aguanta Pues tampoco Es palomera Pero divertida Te la vas a pasar bien Oiga Peacock ¿Cobra? Sí Sí Pero puedes agarrar Trial de ese 30 días gratis Y ya luego ya lo cancelas Ah pero te piden tu credit card ¿No? Un chinazo Ah pues claro Luego después la tienes que cancelar Sí I don't like that Ya Porque a uno se le va el avión Y ya te ejecutaron con Pero lo que puedes hacer es Al activas Ves la película Y acabándola de ver Y te sale luego luego Sí claro No manches Sí porque no se te olvida Órale Vamos a ir a las llamadas telefónicas Ya o una canción ¿Cómo? Una canción Oiga por cierto Bueno Pues ya que recomendó La de Out of Range Es la que estoy viendo También un podcast A veces el de zapatos amarillos Ah está muy bueno ¿Qué va a zapatos amarillos? Es Está bien hecho Fíjate lo que sea cada quien Es la historia de una mujer Que sueña con un hombre O sea tienes pesadillas Y de repente sueña Que un hombre de zapatos amarillos Se va a quitar la vida Entonces ella anda preocupada Porque dice No hombre Entonces todo el día anda viendo Que no se le acerque a nadie Con zapatos amarillos Y bolas Choca con alguien Que trae zapatos amarillos Y pues de ahí viene el desenlace ¿Qué va a pasar? Este Anda preocupada por él Qué chido Se llama zapatos amarillos Podcast en todos lados En todos lados Podcast Podcast Por cierto Tenemos un podcast allí también Para que nos escuche eventualmente ¿Verdad? Ok Estamos en Spotify En Pandora Y en muchos lados Estamos en Don Cheto al aire Don Cheto al aire Vamos a ver quién se le arrasa Qué va a recomendar Como quiera que sea Y recuerde que estas llamadas Traen su torta bajo el brazo Porque mis amigos de Disney Plus De Chipping del Rescue Ranger Que se estrena a partir de hoy 20 de mayo En la plataforma de Disney Plus Están dando 100 baritos 100 bolitas A las primeras 5 y demás Que participen en el Que de por sí participa la gente Aquí en Viernes Peliculero Vamos con la primera recomendación Del día de hoy Vamos con Marlene Línea número 2 De San Fernando ¿Cómo estamos Marlene? Marlene Muy buenos días ¡Qué amado Cheto! No Marlene ¿Cómo estás? No decís a Marlene Señor ¿Cómo estás querida? ¿Cuál vas a recomendar esta mañana? Pues mira Don Cheto Primeramente Quiero decir que hacen un show espectacular Me encanta Los escucho todos los días Ok La que yo miré se llama Cuarentones Y está en Netflix Cuarentones me suena Pues es la que yo la les recomendé hace dos semanas Pero ¿Qué opinas? Que esa ahí la desrecomendó Hay muchos que les gustaron A mí me escribieron Bueno a mí también está bonita Bueno al final como siquiera No me gustó ¿Por qué? Está en Netflix Yo la miré en Netflix Es en Netflix Sí es la de con Omar Chet No Adrián Este Adam Ramones Adam Ramones Y Erick Elías Y Gaby Espino Correcto Correcto Entonces está buena Tú les recomendaste No me gustó mucho el final Pero se me hizo Está chistosa Te hace llorar Te hace pensar Y sí me gustó ¿Está Palomera Mano entonces? Sí sí está bien Sí sí está bien La verdad que sí No es de que digas Que te vas a quedar con que Guau Está súper Acá Pero está bien Sí lloré un poquito al final Porque dije yo Pensé que sí iba a quedar ¡Ah no! ¡No! Spoiler alert Spoiler alert No te achines No te achines Querida Ok Este Oye Marlín Esto es Cuarentones En Netflix Para que la veas Ahí es muy piqui Para las películas Sí la neta Hablándolo por loco Muy criticona Mi amigo Cien bolas Se ganó Marlín Y te va a usar Cien bolitas Marlín No juegues Cien bolas Nomás por recomendar esa Ni Cuarentones Te da cien bolas Por recomendar Ok Vamos con más llamadas Telefónicas Pásame Alan De San Bernardino ¿Cómo estamos Alan? Concheto Lo amo No es amor Es deseo Te amo Alan Ay Anda muy romántico Pero no Pero no para ahí Sigue con Giselle Ahí vicino Un sandwichazo aquí Somos cuatro ¿Eh Alan? No más te digo ¿Qué vas a recomendar? Ok Quiero recomendar Kingdom Kingdom Ashin of the North Ya sé que había recomendado Kingdom antes usted Don Cheto Pero Ese es la El prequel De The Kingdom Está en Netflix Ah Ok Esa se llama A ver cómo se llama esa Se llama Kingdom Ashin of the North El Rey del Norte Ashin of the North Órale Es una precuela Sí Es una película La primera Ah claro Esta es la 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 Onde sale una morra Y con una arcueda Es una coreana De la coreana De los zombies Lo que pasa es que hay una Hay una La de Kingdom Que es la de los zombies Pero coreanos Ya de un día De un día De un día De los tiempos Es una de zombies De coreana A los coreanos le gustan mucho los zombies Al americano también A mi ¿Cómo se llama en inglés entonces? Kingdom Kingdom No 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 La de los zombies Y esta película Kingdom Es una serie con dos temporadas De una horda zombie Que azota Este Por allá Los reinos coreanos De antiguos Y esta de Kingdom Ashin of the North Es una película Que tiene que ver Con la precuela O Antes de que pasara Lo de los Antes de que pasara Lo que pasó en la serie Está bien Para que la watchen allí Oye este Alan Te vamos a dar Cien bolitas hijo Oh muchas gracias Muchas gracias Eh Cien bolitas Por allá Mis amigos de Chipindel Que ya se estrena En Disney Plus Vamos con Cristian de Los Ángeles Amigo Cristian ¿Cómo estamos Cristian? Buenos días ¿Cuál va a recomendar A la voz de Raynao? Voy a recomendar La de Manuel Y los últimos caníbales ¿Qué es esa? A ver ¿Cómo es esa mesa? Emanuel en Los Últimos Emanuel en The Last Cannibals ¿En qué plataforma baby? Ah No se lo puedes encontrar Yo pienso que en Amazon Prime Pero como es erótica No sé si este Ok Es una Fotógrafa y una huesera Ajá Si es una huesera Si se dice las hueseras Los que andan buscando huesos En la tierra Sí Ah Una arqueóloga Huesera I love it Está bien chido Lo que dijo Es una huesera Es una arqueóloga Oye Pero esa Esa película Es ochentera Sí Sí La semana pasada La miré No hombre Se agarran con los caníbales Don Cheto A ver Espérate Espérate Pero te voy a decir una cosa A mí no me vas a hacer Menchu Ajá Esta película Es de las De la serie de películas De Emanuel Sí Que son películas eróticas Sí ¿Eda que sí? Sí, correcto Sí Se van a enojar los de Chipindel ¿Eh? Dar cien bolas Alguien que ¿Cómo? Sí, es que en el rancho Por ahí en la década De los ochentas Ajá En los cines del mundo Había una serie de películas Que se llamaban Emanuel Y luego otro título Emanuel y los caníbales Emanuel Entonces Entonces Estas series de películas Emanuel Eran películas eróticas No eran películas Coloradas Coloradas Pero había una trama Pero había también Pues También tenían ¿Arremangón? Sí Tenían sus Pues Desnudos Desnudos Pero pues ya casi Todas las películas Hoy en día tienen Era erotismo Más que otra cosa Era erotismo Erotismo Pero si se miraba Pues chicharrón Y todo Carnita Chicharrón Mira este Me salió Sí, sí Está en Amazon Prime ¿Está en Amazon Prime? Sí Hoy me la viento Poluque Hoy no la quemamos Chinel Como quiera A ver Vamos con Diana de Pacoima En la casa Pocos en los cosas ¿Cómo pasó Diana? Buenos días Don Cheto Lo amo Yo te amo ¡Diana! ¡Te amo! ¿Cuál vas a recomendar? Lo voy a amar más Lo voy a amar más Y me dice que me ganó Esa tarjeta Ya te la ganaste Es hija Son cien barritos Para que vayas a un denizazo Ahí con la familia Cortesía de Chip No Tampoco es que No hay carabas Para el Chapin Down ¿Cuál vas a recomendar My Beautiful? Voy a recomendar Una película Que vi ayer Sale Gael García Bernal La acaban de sacar En HBO Max Se llama Old Así como viejo Old Oh claro La de Old Esta película Esta película De Old Es de Chin Chin Malayan ¿De quién? Esta película De Old De la película Sale Gael García Bernal Es una familia Que llega a una playa Y empieza a pasar El tiempo En Madriza Se empiezan a hacer Viejitos Mientras están en la playa Sus niños chiquitos Empiezan Van a jugar Atrás de unas piedras Y cuando regresan Ya son adolescentes Así Sí, 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 sí That's so weird ¿Verdad que de eso Se trata, querida? Sí, de eso se trata Llegan a una isla Los tratan muy bien Muy bonito Y les ofrecen Una isla privada Que es donde los llevan Ajá Y como por cada hora Que pasa Envejecen como siete años Oh hell no Esta película Es de 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 Xamalán De M. Night Xamalán Que ha tenido Muchas preguntas Muchas películas Como Hambre de Cabo Es Tu Sentido Split Ah, entonces Fregón Science Sí, es ese tipo De películas Con mucho misterio Lady in the Water Eh Yo he visto Muchas de Xamalán Ahora que lo ve Que lo Que lo Que lo pienso Entonces es película Sí, es película En HBO Max Se me antojó Se me antojó La serie sí comentaron Son en acabarlas De Village Por ejemplo De Village De Xamalán Está buena, eh La Villa La Villa Está muy buena Ok, vamos con Adriana Sí Adriana, línea número uno ¿Cómo estamos, Adriana? Todos los que han hablado Se han ganado Cien varos, eh Adriana, ¿cómo estás? No, no, que no se les haga maña Nomás soy ¿Cómo estamos, Adriana? Bien, bien ¿Y ustedes cómo están? Yo muy bien, Adriana Ya quisiera ser tú Para ganarme También cien varitos, eh Como los que te acabas De ganar en este momento Gracias, gracias Van a ser bienvenidos Para ahora que vamos a ir a acampar ¿Van a ir a acampar? Ah, yo no sé que le hayan El otro día me invitaron A acampar a mí Y les dije ¿De qué se trata la acampada? Pues estar ahí en el cerro Sin electricidad Ni nada Y así viví 40 años En la sauceda ¿Verdad que te vas a ir a acampar ahorita? Oye, ¿y cuál vas a recomendar? Voy a recomendar Es una serie Que se llama The Fosters The Fosters ¿De qué trata, Vivi? Ah, se trata De unos muchachos Que son adoptados Por una De unas muchachas gay Ajá Y este Pero está chida Porque en una serie También a una de las muchachas Que adoptaron Ella tenía el DACA Pero ellos no sabían Que ella era indocumentada Ajá Entonces a sus papás Ya los iban a A deportar Porque los Pues estaban escondiendo De inmigración Ajá Y este Y entonces la muchacha Se refugió En una En una iglesia Porque ellos van a una A una escuela privada En una playa Algo así Y ella quería terminar La escuela Y ya ves que con el DACA Pues uno tiene que terminar La escuela Y hacer Universidad Y todo eso Todavía no se creía Y se refugió allí Y en otra parte También está De una de las muchachas Este Sé que ¿Cómo se dice? Su Su hermano Ella no sabía Que él era gay también Ajá Entonces cuando se dieron cuenta Todos le echaban bullying Y así O sea Tiene que ver pues Con esta Cosa muy moderna Está en Hulu Tengo entendido Que está en Hulu La puede ver allí En Amazon Prime También con suscripción Y Y también la puede rentar Es una serie que se llama The Foster Del 2013 Ok Está reciente Aguanta Pues ahí están Los cinco ganadores Del día de hoy De esto que fue El viernes peliculero Ferrari Tú pudiste verte ganado Cien barros Pero te quedaste callada Tímida E inocente Tiene la mirada Amo su inocencia Treinta y siete años Amo su terror Treinta y siete años Veintisiete Amo su cara roja Treinta y siete años Treinta y siete Pero dije con veintisiete Pues parece treinta y siete No estamos La corrieron Por terracería Tiene veintisiete Yo le veo la cara De cuarenta y siete ¡Ay! Oiga Saludos a Tony Steyer Que ya me arregló mi ganta Saludos a Tony Steyer En Zambal Y le cobraron Y me cobraron Pero bien barato No, no Es que pusieron una usadita allí Ah Sí, pues es que no tienen Pues ya antes ahorita Hasta casi tienen llanta Las que me dijeron Una nueva cuesta y una usada Le hago el paro El paro ¡Ay, el paro! La segunda, la segunda Luego paso por la nueva Estamos al aire Con Don Cheto Estamos en vivo Oiga Vamos a hablar del elefante y blanco En el cuarto ¿De usted? Pero entonces Prieto No, no, pues no sea malo ¿Usted a qué se refiere? Ah Sí, acomódale Acomódale, mendiguito ¿Usted a qué se refiere? No, ahí te va Que se hizo un desbarajusti Con lo de Cristiano Dal Y que según le daba Una corta feria a Belinda Que le pasaba una corta Incluso hasta para su familia Y acá fuera del aire Tuvimos una legata Porque Giselle dice Que no está bien Que durante el noviazgo Los novios aporten A las necesidades De las damiselas Y yo le dije Y así le dije Con otras palabras Le dije Yo si fuera novio Si yo tuviera joven Chavalo Estaría re guapo Ay, a ver Estaría re guapo ¿Cómo sería usted si estuviera? Pues sería un hombre Y así nada Como peluchino Ok Si no tiene pelo chino Chino así como borrega merina Así chino y chino Ajá Barba Ajá, sí me está ahora Así nada Así nada ¿Qué tipo de cuerpo? Pues un barrio así ¿40? No, como ejercitado Pero de trabajo No de gimnasio Oh, I like that De construcción Oh, sí ¿Me hablaba? Sí Ay, chiquito Mira, para tu cuerpo Lo único que trabajó Fue el cirujano El sí fue el que trabajó Y yo si fuera un vato Si yo fuera un vato Ponme una edad, Joby ¿Para ti qué es un vato? ¿25? Ah, no Pues dame tantito más Porque a los 25 30, 30, 30 38 No, 35 Sí Porque antes de los 30 Yo andaba en la pura perrez Pues ¿Ves? ¿A poco sí? Sí Es que es la verdad Hasta después de los 30, 35 Ya empiezas a tener Más estable Simón, no andaba en la perrez Güeya Yo sí fuera un vato Vienda vivoso Con mi ruca Con su novia Simón Macizo Macizo De bien a bien Claro, no Es que yo soy asina Ahora Está bien que uno Que durante el noviazgo El va Los hombres Apoyen A las damiselas Con una corta Yo tengo una opinión Sobre eso Yo también ¿Podemos hablar? No, señor ¿Por qué no, chino? Porque estamos en una modernidad Donde ahora sí salen que Ah, hay 50 Y que la mujer Tiene los mismos derechos Que el hombre Ah, pero para estas cosas Sí Como diría Pedro Fernández A Marta la antigua ¿A qué huevo? Ok ¿No? Entonces tú dices que uno Durante el noviazgo No No ayudarlas con una corta No, señor No Está bien Dice el bravo Tú eres mujer Sí Tampoco Yo tengo un problema Creo que es más mío Pero Yo tengo un problema muy grande Cuando se trata de yo pedirle Algo a un hombre O sea, yo nunca he sido Que yo le pida Ah, oye, me compras esto Oye, me pagas esto Yo nunca he podido ser Ese tipo de mujer Porque sientes que algo En ti muere Exacto Y aparte siento Que al final del día Como que eso te compromete Más con esa persona Entonces tú no No necesariamente El vato tiene que Aportar ahí una corta No Para mí no En un noviazgo no Ahora Pero debemos de hacer Una separación Ok Una cosa es que el novio Sea un vato Que pague Cuando van a cenar Ah, sí, claro ¿Me explico? Eso es una cosa Sí Eso no hay que No No hay que Voy hablando de Dime un problema de mujeres No, no No ¿Va a ponerse las minas? Sí Ah, no Yo te las disparo, baby ¿Cuánto cuestan? No, ¿cómo creen? A ver, dale al güey Dale al güey ¿Cuánto cuestan tus cintas? Ay, no, ¿cómo creen? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es que salen caras Porque luego les pido diseño ¿Qué beca? Ponte las de oro Las huellas ¿Cuánto cuesta? Ay, pues Ciento veinte Y luego más dos No mames Ay, perdón ¿Ciento veinte? Permítame, me entró una llamada Ahorita vengo Mientras corre Ponte las Ciento veinte No, yo si Si yo traigo era Digo, yo te las disparo ¿A poco ciento veinte? No, no Así está bien No, no Toma, no Toma ¿Cómo no? ¿Para qué gastas? No, ¿por qué me gastas? Mi amor Amor Ay Ay, no me digas sí Porque me voy a enamorar Vigilio Pango Oiga Claro que me voy a gastar en ti Oiga Oiga, oiga, oiga Espérese Es un ejemplo Usted está sacando dinero ¿De verdad? ¿De veras? No, pero démelo Si quieres también Ya estaba yo sacando Yo, Federia Cállate Es que si lo vieran Usted está sacando dinero ¿De verdad? Ok Es que te voy a enamorar a ti Soy tu novio Ándale, ándale ¿Qué quieres hacer, ti? Ay Ay No te vayas a enamorar Concheto, quiero Quiero ir al dermatólogo Pero está bien caro Pero no le digas Don Cheto Dile, baby Baby Baby, es que quiero ir Al dermatólogo En downtown LA Pero está bien caro ¿Cuánto es caro? Me cuesta como 220 La Ay, este salió más caro que yo La sesión Pero después Necesito 10 Pero después me cobran Todas las cremas Y cada una son como 70 dólares Mira Vamos a hacer una cosa Móchate la cabeza Pero dígame mi amor Córtate la cabeza Pérate 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 Te voy a hacer una cosa Mira Mejor compra Te voy a dar dinero Para comprarse una máscara En la placita al vera Y cómprate una de Una del santo Cómprate una de 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 dos caras O de Nos quedamos que me iba a decir mi amor Es que es dinero Echado a la basura Amor Mejor cómprate una de octavón Toma Toma Cuestan 20 bolas Ey Amor Ahí tengo una verde Que me dieron De gringos De la regalo Amor Cómprate una del místico Amor Es que es mucho dinero Amor Místicosazo Allí toma 25 Ay no De rey misterio Mi amor Ok A ver Todo esto que opinas Se debe o no se debe Señor Definitivamente Y vamos a hablar honestamente A todo mi escuadrón tóxico Mis comadres Les voy a decir Recibir dinero O dádivas De una persona Del género masculino Con el que tienes una relación Le va a dar control A la otra persona Si señor Si señor Vamos a empezar con las cosas de Le tengo que pedir permiso A mi novio Le tengo que pedir permiso A mi marido Señoras Si ustedes quieren No pedir permiso Para nada No anden mendigando dinero Thank you Punto Al parecer Estoy tres contra uno Porque el único estúpido Aquí en la mesa Soy yo Don estúpido Correcto Pero le puedo decir Cada uno de nosotros Tenemos diferentes versiones Estamos diciendo que no Pero cada uno Tenemos diferentes Les voy a decir Apunten esta frase Por favor A ver Dar demasiado Nunca es un problema A menos que lo uses Como una excusa Para exigir algo del otro Y es el problema Repito Que quien le exige Dar demasiado No es un problema A menos que lo uses Como excusa Para obtener A exigirle al otro Lo mismo Es el gran problema Del ego De las personas Que mucha gente Da Y espera Lo mismo En reciprocidad Reciprocidad Pero le voy a decir algo Don estúpido Amor Te voy a decir amor Dígame Dígame Amor Es que amor Le voy a decir algo La única persona Que da sin esperar Nada a cambio Es don estúpido Porque todo el mundo Da esperando algo a cambio No yo doy No yo doy Les quiero Pues a mi no me metan En su grupito Porque yo doy Porque quiero Por eso Pero es que la mayoría De los hombres Cuando te están dando algo Es porque quieren algo A cambio Amor Pero entiendes Yo no voy a aflojar Para las uñas Y no recibir una a cambio Es que tú eres muy de eso Chinel Tú eres de los que dicen Es que te estoy dando Y ya por eso Te sientes tú ya el dueño De la persona Y no es así No señor Si uno paga Me quiere algo a cambio A ver ¿Qué dice la raza? 818-563-1055 Entonces ¿Cuál es la pregunta En sí don Choto? Se debe uno De darle una corta O ayudar a la pareja Cuando eres novio Cuando eres novio No estamos hablando De pagar la cena No Ayudar Ay que las uñas Yo te las pago baby Ay que me voy a hacer Una operación ¿Cuánto ocupas? ¿Cuánto te puedo ayudar? Ay que esto es lo otro Es que mi sueño Es una bolsuqui Señor Vamos a tragarle la Voy a decir Voy a decir Algo específico Tener detalles Con la pareja Es bueno De repente Regalarle algo O hacerle que viva Una experiencia Pagarle un viaje Está bien Uno quiere conquistar Uno quiere a la otra persona Está bien darse cosas Que la mujer O el hombre Dependan económicamente De su pareja Eso es lo que está mal O sea y aventarte El Cristiano Dalsas Así perroncísimo De De darles a tus papás Si Belinda se puede arreglar Los dientes de pirañotas ¿Para qué fregado Le va a pedir dinero A Nodal? Ahí te va Dice por acá Nuestra amiga Yolanda Don Cheto Don Cheto No definitivamente No deben de Dar nada Durante el noviazgo Porque uno como mujer Te sientes comprometida Y cuando se enojan O los echan en la cara Thank you Pues esa es la idea No cállate No cállate Cállate Entonces no Ay no Pues qué Pues con qué tipo de vatos Andan ustedes No no es eso Don Cheto Pero es que es la lógica Nadie te va a dar nada gratis A usted lo educaron En sus muy antiguas épocas Para ser un proveedor Está bien Hoy quien provee para la familia Es toda la familia Dice otra mujer Don Cheto Calle boca Yo cuando era novia De mi hombre Nunca Nunca jamás le pedí Ni le acepté dinero Porque luego Porque yo Porque no me No me andaba vendiendo Le agarré regalos Sí Le acepté que pagara Cena Sí Pero dinero Nunca Le acepté Don Cheto Porque uno Hay mujeres Que están pidi pidi Yep Ok Está bien Uy Se me hizo bien menso yo Vale Poquito Don Cheto Pero no se preocupe You got a good heart It comes from a good place La verdad No sé Yo la neta O sea No lo satanizo Pero yo no Yo no me puedo Ver pidiéndole a un güey Dice Don Cheto Yo le pasaba feria A una morra Que ni siquiera era mi novia Primero lo hacía Porque yo quería Pero después yo sentí Que ella ya se le hizo costumbre Al grado de que hasta dejó su trabajo Porque ya nomás estaba esperanzada A la corta que yo le pasaba Ahí está Entonces cuando le dejé de pasar Porque se me apretó a mí el trabajo Se enojó Y terminó conmigo Y no éramos novios Y aún así terminó conmigo Ah no eran novios No Eran amigos El JB El JB Nos mandó ese mensaje No Don Cheto No es buena idea Yo tuve varias novias Y hacía lo que usted Ayudarlas Al final dejé de ayudarlas Y ahorita estoy solo Y ninguna de ellas Es ni para llamarme las huellas Ay no Yo sí ¿Sabes qué? Vale Sí soy yo muy güey ¿Qué? Pero ahora Pero a mí me salvo una cosa ¿Qué? Que no estoy joven Y no paso una corta ¿Me explico? Claro Pero usted dijo Que si fueron supposed Si estuviera joven Si lo haría Sonó los hilos Dice Don Cheto Había un vato Que andaba con una morra Yo los conocí Y a mí esa morra Siempre me dio mala espina Pero yo me quedaba callada Porque el vato Era muy amigo El chiste es que un día Nos dijo Que su morra no estaba Porque se había ido A hacer un tuneadón A Tijuana Y ya la plática Plática Nos dijo que él Se lo había pagado Eran como cuatro mil Y feria Pues ahí tienes De que la morra llegó Él anduvo ahí Apoyándole en el tuneadón Y cuando ya estuvo bien La morra lo terminó Ya Yo tengo un amigo Que le pasó lo mismo ¿Sí? Tuñó a su novia Él era más grande que ella Y ella obviamente pues joven Este La tuñó Y tronó con él ¿Qué palabra era no? María Contreras No está bien Que nos den dinero A las mujeres Mientras andamos de novias Porque se empiezan A acostumbrar A las cosas materiales Y se olvida de la persona That's a good one Ay tú Ay aparte luego Llegamos los pobres Y ya no podemos Con este tipo de Porque ya tienen esas expectativas De todos los hombres Una morra que ya se acostumbra A un vato que le compre todo Una tuneada Y así Comprarle carro Imagínese que llega usted A quererla conquistar Ya valiste Ya valió Ya está acostumbrada A un güey Y es que le pagan carros Y pues Ahí ya no A ver voy con Sara Que está enojada Con el chino Vamos a ver Está enojada Con el chino Sara 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 Buenos días Oye Sara ¿Por qué estás enojada Con el señor Elvin David Mejor conocido En el bajo mundo De las drogas El alcohol Y la prostitución Como el chino Me caen súper bien Todos Si no En esta ocasión No opino lo mismo Que tú dijiste Que la gente Es estúpida Cuando da Y que no espera Nada a cambio Que eso ya no existe Don Cheto Yo estoy con usted Usted tiene un corazón Enorme Y es real Eso sí existe Aunque ya no muchas personas Lo hacen Pero por ejemplo Yo ahorita No trabajo Llevo una relación Estoy casada Por más de 25 años Ajá Mi esposo Es el proveedor A él no le falta nada En la casa No falta nada A los niños Aún aquí salimos Bailando Siguen habiendo Detalles Flores Salidas Sí existe El 50-50 Cuando él no tiene Yo le doy Cuando yo no tengo Él me da Y obviamente Es porque uno Se ama Porque uno Se quiere Y uno quiere Que la otra persona Que ama Esté bien No pero yo creo Que no entendiste El tema O sea Sí O sea tú estás casada Ahí ya es totalmente Diferente Aquí estamos hablando De un noviazgo Tú y yo somos novios Estamos saliendo Y yo te voy a pagar Que te hace falta El carro Yo lo pago Que quieres Arreglarte los dientes Yo pago En noviazgo Ella ya está casada Obvio Pues ahí si será una tontería Que no te apoya Yo repito mi pensamiento Dar demasiado No es un problema A menos de que lo uses Como una excusa Para exigir algo De la otra persona Que regularmente Lo que pasa Exiges la clásica Y el otro Se lo platicaba Un amigo Le decía Es que tú Vale Porque lo estaba yo Regañando Porque somos regañón Yo con mis amigos Y ellos conmigo Le decía Es que tú Debes de considerar Que probablemente Lo que tú das Lo das porque Esperas algo a cambio Y cuando esa persona No te lo da Cuando tú te enojes Porque no te da La persona te va a decir Pues yo nunca te dije Que me dieras Exacto Y tiene toda la razón Tiene toda la razón Porque si yo estoy Con la Giselle Supongamos Supongamos que yo Y tú andamos Giselle Ay chiquito No me aguanto Ni un día No te vayas a rayar Y yo te estoy pasando Una corta Una corta Una corta Cuando cupis Ay que la lucis Porque también tú Hay que entender También la mujer Embecil La mujer que es langarusa También la sabe Echar a la llorona Ajá Ay es que ahorita No sé que traigo Bueno si sé que traigo Estoy estresada Ay pero no Mejor no te platico Olvídalo Olvídalo No dime Dime No no quiero yo Abrumarte con mis cosas ¿Verdad? No dime Dime hija ¿Qué tienes? ¿Cómo no vas a decir? Ajá Ya ves que no trabajé dos días Porque lo del COVID Verás como se me puso Se me está poniendo muy difícil Lo del carro Pero no me hagas caso Ya ya estás Ya ya me estás Tirando Y se sablazo La mora está medio roncona No así medio Tengo una voz muy sexy Ay no Es una mano de mi misma yo ¿Verdad? Ay señor Ahí te va Entonces yo te pido Pasar una corta feria Ajá Y después si yo te digo Si yo te reclamo O quiero algo a cambio De la peso Está muy mal Uno tiene que aprender A dar sin esperar Nomás porque de verdad Tú eres así Está mal Don Chito Pero el 80-90% Del tiempo es así Muy pocos como usted Le decía yo entonces A mi amigo Es que tú Eres detallista Con tu ruca Esperando Que también ella sea contigo Ya Y a lo mejor Ella no es así Porque no es así Entonces Tú seas detallista Si te naces detallista Pero no esperes Que ella también Sea igual que tú Si tú eres empalagoso Y romántico De Te dedico a esta canción Y antes de dormir Te escribes un perro Ojalá que te parezcas En mis sueños Y si te parezco En mis sueños Trátame bien Y piensa que güeyes Somos muy curses Y si ella nomás Te contesta con Good night No te agüites Tú seas cursi Porque así eres tú Ese es tu lenguaje De amor Si ella no es así No es así Lo malo es cuando Esperamos de otra persona Es Por eso yo no tengo Ni un problema Pasarle una corta Ojo A todas las mujeres Que están oyendo No paso cortas No tengo novias No me pidan Estoy diciendo Que se tuviera joven Y con feria Ahorita Pero si yo tuviera Chavalo y con novia Yo si le pasaría Una corta Sin esperar Nada cambia Ah you're so nice ¿Dónde consigo uno Como usted? Mándalo hacer a China Hija Te paso el número Donde me mandaron Hacer a mí Te paso el número De la fábrica Donde me mandaron Hacer a mí Va Don Cheto Al aire Lo de ella No es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lásper Desde la Ciudad de México Ingrid Lásper Buenos días Mi querida Buena chula ¿Cómo estamos? Ay pues Espeñándolo Como siempre Mi querido Don Cheto Todavía Todavía Respirando el aire De mi bonito Másucla en Sinaloa Pero ya casi De regreso Para allá Para la capital Y en esta ocasión Con una noticia Que a mí En lo particular Como abogada Me da muchísimo gusto Don Cheto Compartir Porque a veces Viene de donde menos Esperamos El hecho De que se pueda Determinar Que una ley Está mal O que una ley Debe de modificarse Y esto sucedió Precisamente En Chiapas Y lo que se dijo Porque en la primera sala De la Suprema Corte Determinó Que las revisiones Migratorias Son Inconstitucionales Esto es muy interesante Don Cheto Le decía yo Porque fue Por tres ciudadanos De una comunidad Que se llama Sexal En Ocochingo Chiapas Que fueron detenidos Por agentes migratorios Cuando estaban En San Juan del Río En Querétaro Ellos estaban En septiembre En 2015 Fíjense cuánto tiempo Llevó Pero lo lograron Bajaban en un autobús De pasajeros Tenía como destino La ciudad de Guaymas Sonora Ahí iban a llegar A trabajar en el campo Y los agentes Del Instituto Nacional De Migración Los detuvieron Y dijeron No No, no, no Nada de que son De Chiapas A mí se me hace Que ustedes Son de Guatemala Los remitieron A instalaciones migratorias Fueron privados De su libertad Durante varias semanas Y después Demostraron su identidad Con algunos documentos Oficiales Que les hicieron llegar Copias de sorteo de nacimiento Y de su curso Ellos entonces Iniciaron ese proceso Diciendo que era Súper inclusivo Que no se distinguía Entre personas Nacionales Y extranjeras Y además Había Pues un impacto Para diferenciar A las comunidades Indígenas Afroamericanas Afromexicanas Que estaban en México Y bueno Pues resulta que Ya la Suprema Corte De justicia Dicó Tienen razón Es inconstitucional Porque nada más Ahí porque como que Guachamos Y decimos No, no Como que tiene cara De que no es de aquí Entonces se le priva De sus derechos Y después le investiga Así que bueno Pues este procedimiento Se va a dar De diferente manera Si algún paisano De otro lugar Que nos esté escuchando Viene O algún paisano mexicano Lo detienen En el territorio mexicano Y lo privan De sus derechos Bueno Pues puede apelar Y decir que es inconstitucional Lo que están haciendo Hay un derecho De tener un amparo Y bueno Pues de salir en libertad Obviamente Y hasta irse en contra De las autoridades Así que bueno Pues interesante Como si se puede evolucionar Y fíjense Tres ciudadanos ¿No? Chiapanecos Indígenas Son los que logran Este cambio Eso me dio mucho gusto Amigo Fíjense que qué bonito Pues de que De que le echaron ganas Y que su voz También fue oída Este También tiene mucho que ver Mi querida Ingrid Lásper ¿Alguna otra noticia Para no dejar nada En el tintero esta semana? Claro que sí Rapidito lo entiendo Porque bueno Estuvo circulando Una fotografía En donde veíamos A personal médico Con un letrero Que decía No votar por idiota Y bueno Pues obviamente Todos decían Mira hasta los doctores Los enfermeros Están bien enojados También con Andrés Manuel López Obrador Y pues por eso Las pancartas Pues resulta que no Era una noticia falsa Y se demostró Que este letrero Ni siquiera Se hizo en México Es parte de las autoridades De salud en Ecuador Y además decía Y era un montaje Porque ni siquiera Era un mensaje negativo Era un mensaje Para que la gente Pues se acudiera A vacunarse Para que no saliera Para que se quedara en casa Y este montaje Fue vivenciado Pues por esta agencia Que se dio a la tarea De buscar estas fotografías Y es muy fácil Buscar a través De los servidores O de los buscadores actuales Si una fotografía Pues está sacada O no De un contexto Es que el presidente Dijo ya ven Para que vea Que a mí la gente Me sigue queriendo Y como tengo tantos Detractores en mi contra Esa imagen que circula No es para mí Así que bueno Pues yo sigo contento Y la gente Me sigue queriendo Y para que vean Como si hay una campaña De desprestigio Fue lo que dijo el presidente Por lo pronto Bueno Pues ahí está Algunas son verdad Algunas no son verdad El punto es que aquí Le tenemos todo En las noticias Desde el Terry Gracias mi querido Encheto Le mando Besitos con sabor a sal Porque estoy acá Con los patas salados Ande chulada Un abrazo mi querida Ingrid Lasper Besos para usted También tronados Y que la sigan En sus redes sociales Ingrid con Bajo Lasper Ingrid con Bajo Lasper Ingrid con Bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Continuamos con Don Cheto Si cuando te preguntan Por tu posición favorita Dices Defensa Central Tú necesitas escuchar A la sexóloga Evelmira Cárdenas Señores buenos días Seis después de la hora Buenos días Tengan ustedes Donde quiera que nos escuchen Momento de hablar Con la mejor sexóloga De México Evelmira Cárdenas Hoy tocando el tema De qué pasa Porque cuando Por más que te esfuerzas Tú Tu pareja no llega Al clímax Al clímax Al orgasmo Al orgasmo Ah ya ves Ya sé decir orgasmo Antes decía orgasmo Ya sé Qué bonito Ya me compuse Edmira Cárdenas ¿Cómo estás querida? Hola ¿Qué tal mis queridos amigos? Buenos días Contenta Siempre con la actitud Cerrando la semana Con injundia Con alegría Y pues este Pues buscándole también El orgasmo Fíjese Edmira Oh el orgasmo Esa aventura Esa aventura Esa búsqueda Este No siempre frotífera Edmira No siempre es frotífera Y eso Miren Para empezar El problema que tenemos En nuestra cultura Es que el orgasmo Se ha vuelto Un objetivo O sea Si no lo tengo Valimos un cacahuate Eso es por un lado Pero por otro lado También Tenemos personas El machismo No ha ayudado En lo más mínimo Creemos Que el placer En las mujeres Es En cuanto son estimuladas Son penetradas Y ya tenemos Ya estamos de gane Pero a ver Esto se lleva Todo un proceso Lamentablemente En nuestra cultura No se nos educa Para tener autoestima Para tener seguridad Para comunicar realmente Nuestros deseos Y menos En los temas Que tienen que ver Con la cama Por lo tanto Nos anestesiaron De la cintura Para abajo Diciendo No te agarres ahí Eso está prohibido Eso está cochino Espérate que algún día Cuando te cases de blanco Te llegará el momento Y el asunto Es que cuando empezamos A vivir en pareja No sabemos qué hacer Pero porque no aprendimos A escuchar nuestro cuerpo A trabajar con él ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo Con un hombre El hombre Todo lo hizo A escondidas Pero lo hizo O sea En todo momento Decían por ahí Aunque te decían Le van a salir Pelos en la mano Este Eso no está bien Le vas Oye Vas a tronarle El cuello al ganso ¿Cuántos objetivos No hubo Para aquellos Que sí podían disfrutar De estimularse Y de tener El asunto El asunto Es que son Dos maneras De educar Radicalmente diferentes Que cuando Dos personas Se encuentran Justo En ese momento Íntimo No nos ponemos De acuerdo Pocas Pocas cosas Se comparan Con el dulce Manjar Que nos proporciona La sexualidad Y en este caso El orgasmo Por lo tanto Nos sembraron Inseguridad Vergüenza Mucha culpa Mucho miedo Y además Seguimos ignorantes En la materia Entonces Cuando dos personas Nos encontramos En ese momento Uno está pensando En Espero que ahora sí Hoy me toque Que se venga Porque si no Me siento un inútil Y ahí empieza Una molestia Y empezamos Con estrés Y en En cambio En las mujeres ¿Qué es lo que pasa En las mujeres? Las mujeres Ay ¿Para qué deseo? Si no tengo orgasmo Ay ¿Para qué lo hago? Si se vienen Tres patadas Ay Entonces Nuestra mente No está ahí Yo no estoy lista Para recibir Y él no está listo Para dar ¿Qué significa? Que la mayoría De los varones Concentra y piensa Que mientras tenga erecciones Ya están de gane Y con eso Lo van a lograr Sin embargo No olvidemos Escuchen Que lo hemos dicho Varias veces Más del 75% De las mujeres En el mundo No tenemos orgasmos Cuando nos penetran Porque somos Clitoridianas ¿Qué significa? Obtenemos más El orgasmo A través del clítoris Por lo tanto Necesitamos Más juego Más preámbulo Más cachondeo Más caricia previa Y soltar el cuerpo Y en En cambio El varón Recordemos también Que el asunto Es que cuando él Este Penetra Dice Pues ya estamos Ya le di dos Tres, cuatro Ojales Ahí el asunto Por lo tanto Pues si no se vino Pues qué onda Y dicen todavía El orgasmo Es de quien no trabaja Y es real Sí Pero si yo no me siento deseada Yo no me Me siento invisibilizada No me siento conectada Ni siquiera me dan un besito Pues en qué momento Voy a soltar el cuerpo Entonces Esto se vuelve complicado Porque empieza A provocar En uno de los dos O en los dos Al mismo tiempo Mucha inseguridad Mucha tensión Y obviamente Por miedo al rechazo Y luego Y luego baja El deseo sexual Fíjense Todo lo que ocasiona El hecho De que no logremos Alcanzar el orgasmo Ya sea uno Y el otro Pero la mayoría Siempre es la mujer Entonces Voy perdiendo La confianza Pero la confianza En la capacidad De amarse En la capacidad De entregarse En la capacidad Este De conectarse Dejan De aventurarse Y experimentar Chicos Aquello se convierte En una Como en una guerra Casi casi De poder Del mira Y se Y se deja Disfrutar Esa plenitud Yo tengo una pregunta Para usted No sé si está yo Muy temprano En esta pregunta Pero Una mujer Puede disfrutar De su sexualidad Sin necesariamente Llegar al orgasmo Porque luego siento Que también Así como uno tiene Un concepto erróneo Como varón A lo mejor Mucha mujer También dice Es que si no llego Es que no No Si no lo alcancé Es porque no estuvo bien Edel Mire Tiene Tiene toda la razón Don Chetoc Que el asunto Y para que nuestro público De una vez Vayamos aterrizando Este tema Uno No necesariamente Ni el hombre Ni la mujer Podemos Tener el orgasmo Pero el orgasmo En una mujer dura El orgasmo En un varón Tarda en promedio Ocho Segundos Ocho segundos Cuánto tiempo Le dedicaron al beso Cuánto Cuánto tiempo Le dedicaron Al cachondeo Cuánto tiempo Le dedicaron Estaba oyendo Bien bonito Y nomás hablé Yo y la regué ¿Verdad? Con mi voz No, le pregunto Una de ¿Qué estoy? A ver, ahora sí Bien, nos quedamos En el orgasmo De la mujer ¿Cuánto dura? Catorce segundos ¿Y el de los? En el caso del varón Ocho segundos Segundos Entonces ¿Cuánto tarda Tu arte Amatorio? Lo que le dedican Antes del orgasmo Es lo más significativo Para alcanzarlo Ustedes no van A cocinar En una olla fría Le van a echar el aceite Le echan la zanahoria El brócoli Pues no Esperan A que el horno Se caliente Para poder Hacer La lasaña Esto Es al revés ¿Cuánto calientas El horno? Para que esto Se convierta En una Hazaña Entonces Dos cuerpos Que intentan Empatar Donde dos cerebros Están pensando De diferente manera La recomendación Aquí Para que se vuelva Un acto Placentero Un acto Satisfactorio Y no tengan Sentimientos De culpa De ansiedad O de Hasta algunos De depresión Fluyan Contacten Comuníquense O sea Que te gusta Como vamos Lee el cuerpo De tu pareja Eso realmente Es fácil Saber si le está gustando Y lo estamos disfrutando Sin fingir Obvio Porque la mayoría Como en las películas Por no que sea La pasan haciendo Fingiendo Y por dentro Le está gustando Exacto Entonces Si yo lo que estoy Haciendo Es fluyendo La recomendación Que siempre nos dan Para que Salga una persona Embarazada Le dicen Entre más pienses Menos lo logras Y el día Menos pensado Te vas a embarazar Ah Pues es el consejo Delvira Cárdenas Del día de hoy Entre menos Lo pienses Dedícate A disfrutar Y cuando menos Lo imagines Viene Esa carga Eléctrica Y palpitaciones En tus genitales Y una sensación De que en segundos Te vas de este mundo Se va a ser presente Hay que Hay que disfrutar Una sexualidad No mecanizada Exacto Ahora sube una pierna Ahora vamos a intentar La trescientos sesenta y cinco Ahora Yo les garantizo Escúchenlo Que si empezamos Con un beso Pero besos Así no como Los que del chino Ya saben Esos son perros No es por presumir Pero yo hasta ni me siento Identificado hoy en el tema A ver A ver besa a mi No Ay señor Para sacarlo de onda Para sacarlo de onda No no que pues Bueno pues para que vea Donde y presumiendo Que luego se le antoja a la gente Ay a mi no se me antoja Un beso pero bien da perrón Oye siempre he dicho lo que mi mamá decía Cuando labios grandes están mojados Labios chicos están ensopados Ay amiga Válgame los dulces nombres Edelmira A veces me sale la dominguera Me sale la verdadera Edelmira Y el nivel profesional ahí está presente Si besan En automático nos conectamos Con el cerebro Y en automático El cerebro empieza a decir Ah Estás chida Te la estás pasando bien Como no Que se erectan los pezones Que se le erice la piel Que tenga rubor en las mejillas Que tenga palpitaciones Que sienta como la taquicardia Que todo eso Se desata Cuando el cerebro recibe el mensaje De manera Perfecta Y de manera fluida Pero cuando estás ansioso O ansiosa Cuando estás nerviosa Pues qué mensaje le das al cerebro Ya pa' qué No lo voy a lograr Si ya estoy yo Siempre nomás que me sube Le importa un cacahuate Y el hombre empieza A ver cómo me va hoy A ver si hoy lo logro Porque además Esto empieza a crear un ambiente De incomodidad De inseguridad Y de baja autoestima Y qué sucede Como es algo Que no lo gozan Pues lo empezamos A ausentar De nuestra vida De pareja No le estamos intentando Porque a nadie nos gusta sentirnos Ni frustrados Ni frustrados Ni fracasados Y pensamos Que poco deseados Y en automático Dejo de observar A mi pareja Porque dicen Pues ya pa' qué No funcionamos Para esto Qué cierre Edelmira Cárdenas De esta plática Pues de esto Se trata A veces De todo Menos del orgasmo Pues Edelmira Se trata De todo Lo que está Alrededor De este Y solito llega Es como Como muchas cosas En la vida Solito llega Yo tuve un Bueno Tengo un gran alumno Se llama Héctor Cuando hablábamos Es que todos Los días Yo necesito Tratar el objetivo Y yo le decía El objetivo más importante Es saber que estás vivo Y que vibras Y que vibras Con el placer Desde tomar Una tacita de café Desde acariciar El sillón Donde estás sentado Y en el momento En que sientas Los labios De tu pareja En tu boca Ahí empezó El carnaval Y de ti Dependerá Si quieres bailar Zamba O te quieres Quedar sentada En las gradas Solo contemplando Las comparsas De quien baila Ay amiga Que profundidad Que sí Que sí Pues Ay Edelmira Muchas gracias Por esa plática Edelmira Cárdenas De todos los viernes Le agradecemos Infinitamente Y un abrazo Grande para usted Igualmente Y que desee Seguirme O buscar una asesoría O contratar Mis servicios Arroba sexualmente Edel En Twitter E Instagram O Facebook Edelmira Punto Mastersex Y recordemos Hay que bailar Samba chicos Y vámonos La 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 Ahora Más que hacer una aclaración Contratar los servicios Como consultora Ah ¿Verdad? Porque luego Sí Porque luego No va ¿Qué onda? Hay cada cochambroso Si es cierto ¿Verdad? Pues también Si está de buen ver Dice Edelmira Puequi Hasta descuento Hace el tiempo Pero sí tuve un ofrecimiento De una persona Que me decía Que era dueña De una Dueño De una constructora Y me dijo Usted dígame Lo que más deseo Y me fantasía Es estar unos minutos Con usted Y que me mande El estado de cuenta Del De la constructora Y me dice Mire los activos Que tengo Porque lo que más quiero Es estar activo Con usted Y yo Toma la barba La pregunta aquí ¿Se armó o no se armó? ¿Qué te importa? No se importa Ya te contó Ya tú Termina la historia Como tú quieras Se armó Bien Bueno yo en mi caso No se armó Yo la historia La voy a dejar En no se armó Se armó Yo queriéndola Conquistar Con un burrito de asada Y no Cuando güey Sigan a Edelmira Cárdenas Dígame El inventario De cuántas vacas Tienen en el corral Tengo 18 galletas 2, 3 vacas Las troban Las troban Varios tenis Que puedes vender Y rematar Son monos Son monos Son caros Edelmira Cárdenas Un abrazo grande Síganla en sus redes sociales Y si necesita Alguna sesión Una consulta Ahí está dispuesta A todos los lugares Del mundo Mundial Edelmira Cárdenas La mejor sexóloga de México Todos los viernes con nosotros Te queremos Edelmira Adiós Besos Feliz fin de semana Conchato al aire Primero que nada Buenos días Porque entro como los burros Oiga Ayer Resulta Que Briancito ¿Qué? Briancito Lo llevé a cortar el pelo ¿A dónde? Salos a mi amigo Sal Que le cortó el pelo ¿Hace el que le ha cortado por muchos años? Sal Que siempre le ha cortado el pelo Por muchos años A todo le cortó el pelo Y le hizo unas rayas Atrás Le hizo unas rayas Y después su jefe se enojó conmigo Porque le hizo unas rayas Así como ¿Ve los morros cortes que traen? Traen unas rayas ¿No? ¿Como diseños o qué? Sí Como un dispero Muy levecita Nada más una así Algo leve Nada más para que No dijera Pero no le hace Cuando salimos del pelo Le dije yo Le dije A tu mamá para la casa Ándale Y que quién saqué Que qué van a comer Y no sé qué Y entonces Brian me dijo Cómprame una Pizza Una pizza Le dije órale pues ¿No acaba de comer pizza En no sé dónde? Sí pues vale Pero Sí pues Él quiso pues pizza Bueno déjalo que termine Con su historia A ver El abuelo Está contando algo que ya pasó No lo quieras arreglar El abuelo Los abuelos Son bien mensos Son bien alcahuetes Bien alcahuetes No tú Y vamos a la pizza Entonces ayer Que vamos a la pizza A recoger una pizza Ajá Y que llega un vato Con su caja de pizza Entonces es raro Que al lugar de la pizza Llegue alguien entrando Con una caja de pizza Claro Entonces ¿Sabes qué les alegó? ¿Qué? Es que me le pusieron cebolla Como que me ha pedido Una de esas pizzas Que le echan muchos Sí Condimentos Muchas cosas Y dijo Todo menos cebolla Todas las pizzeras Tiene una que lleva Como chili morrón Cebolla Y pedazos de salchicha Y pedazos de salchicha Y la de mucho Y la de mucho Y entonces Ah le pusieron cebolla Sí Es que yo no puedo comer cebolla Entonces a mí Se me hizo muy raro Dije Mañana en la radio Vamos a platicar eso Como que Por ejemplo A mí se me hizo muy raro Que alguien no comiera cebolla Porque todo tiene cebolla Ah yo tengo una que me va Me va Todo tiene cebolla Entonces me pregunté yo ¿Por qué no comerá cebolla el amigo? ¿Por qué no le gusta? ¿O por qué es alérgico a? No Luego hay gente ridícula Que o no come cebolla cruda Pero si la sazonan Ahí sí Eso es lo que quiero yo Platicar el día de hoy Como esas cosas raras Que tú Que tú tienes De que no te gusta O no puedes comer tal cosa Ya sea Por Por alergia O nomás por Por tu O nomás por Como decía mi abuela Este Ahora se me acuerdo De una frase muy ranchera Que decía ella Por este Por tus kiwis Chintinoso ¿Eh? Por chintinoso Nunca había escuchado Chintinoso es como chiquiao Como Chiquiadillo allí Como delicadito Chintinoso ¿Verdad? Entonces como algo Que no comas tú Por 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 alergia O por chintinoso Pues Mami Sí porque Ay no No me gusta ¿Me explico? Por ejemplo Yo tengo un amigo Que lo conocemos Este mascarita sagrada Santiago Nieto Ay no le digas Este Santiago Santiago No es alérgico Al aguacate ¿Cómo cree? Si come aguacate Y le Le da los guíos Le da los guíos Qué bueno que me dice Para nunca darle Le da los guíos No si dale Si dale A poco si le da los guíos Le da los guíos Es alérgico al aguacate Y dice Y veras como se me antoja Pero no No puedo comer aguacate Qué tristeza A mi ni me pregunte No a ti Contigo quiere empezar Cosas de comida Que no costumbres Que saquen de onda Los demás Y que no comas Por ya sea Por chintinoso O por O sea por delicadito Y no me gusta O porque Tienen una reacción En tus Señor Yo no como Lácteos Por Las mujeres Soy alérgico Por chintinoso Soy alérgico Soy alérgico A los lácteos Me pongo muy mal Con los lácteos Algunos Tú di algunos A todos los lácteos Tenemos otra información Soy alérgico Al gluten Que el gluten Es todo lo producido Por el trigo Todo lo producido Por el trigo Y además Tengo nueve años Ya Sin comer carnes rojas Entonces imagínese Cuando hay algunos lugares Como ya lo he platicado aquí Que llego Algo que no tenga carne Que no tenga lácteos Que no tenga gluten Como el hot dog Las servilletas Pues sí vale Qué aburrida Pero es chintinoso Porque hay reacciones En tu sistema Señor Lo que pasa es Lo que pasa es que yo tengo El metabolismo muy Muy Lento Lento Y cualquier cosa Que coma Que mi cuerpo Le haga reacción Engordo En 5, 6, 7, 8 Entonces no procesas Al igual Chintinoso Es chintinoso Delicado Chintinoso Para la carne Es chintinoso Para lo demás Sí le creo que Para los hombres Es chintinoso A ver Ok Tú Giselle ¿Tienes algo? Además Hay una cosa Que no le como La crema Don Cheto No manches Mira Alguna Por chintinosa No me gusta No me gusta El sabor de la crema Y la leche pura La leche pura Yo no le puedo tomar Un vaso Así que me diga O sea del galón Así Hell no Hell no Neta me empieza a dar asco Tienes que ponerle El chocolate Ajá Le tengo que disfrazar Como por ejemplo Con el cereal Sí me lo puedo comer Pero Pero Es que me quedé traumada Porque de chiquita Me enfermé del estómago Con un chintinoso Yo tengo un amigo Que no comí pollo Porque chico Se le dio una Que bacteria Ajá Me traumé Y no No comí pollo Desde ese tiempo Ya no quise Ok Entonces sí En el caso de Giselle No hay alergia Entonces lo vamos a dejar En Chintinosa Está bien No leche ni crema Ajá Yo soy bien cremero Yo no Yo me pongo de nervios Carmela Esa bofona Crema Y agarra tortillas Tacos de crema Ay no 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 me da ansiedad Esta es cremera la wey Entonces uno chilaquil No yo Por ejemplo Bueno chilaquil No necesariamente Tiene que llevar crema Ajá ¿Tú eres chintinosa en algo? Sí señor A ver venga Sí señor Sí señor En la mayonesa Mayonesa ¿No te gusta? No Oye y el sinaloense ¿Cómo es mayonesero El sinaloense da? Sí Pero una cosa exagerada No no eres este No No mayonesa Fíjate que yo La mayonesa Sí te la como Pero Yo también Eso sí Pero no soy Tampoco súper fan De la mayonesa No yo sí Un sándwich tiene que llevar mayonesa Yo crema Yo soy pues ranchero Vale Sí ya sé Usted sus tacos Con sus tortas con crema Tortas con crema Es que pues Es que todo el centro De la república Ajá Es muy cremeros Cremeros Ya Y el norte es más mayonesero Y el norte es mayonesero Y el Y el Y la ciudad de México Es muy frijol negrero Ah sí Frijol y mayones Sí Bueno vamos a ver Que es la gente Por chintinoso O por O sea por delicado O por alergia Que no come usted Ocho dieciocho Cinco seis tres Diez cincuenta y cinco O las redes sociales De Don Cheto al aire Y seguimos escuchando a Don Cheto Les jafan La Ferrari nos dijo una Fuera del aire Eres chintinosa pa Pa El popcorn Popcorn Pa la gente que no sé Que es chintinoso Chintinoso es una palabra Muy vieja Piqui Que es piqui Piqui Así como chintinoso Chiquiao Que en una nimiedad Te no Te fijas en nimiedades Por ejemplo Y todo esto vino Porque ayer un vato Regresó una pizza entera Porque le pusieron cebolla Entonces yo me quedé pensando ¿Será alérgico? O nomás chintinoso Cán Que es Fuera Ahora Se le hacen muy mamilas De una persona Que nomás porque no le guste Pida todo un platillo de nuevo No A mí A mí lo personal Sí Pero Si lo pediste de antemano Que no llevara Y lleva Y lleva Sí está bien Pero si tú no les avisaste Yo me he equivocado Por ejemplo Cuando a veces no les digo Que lleva O sea Que no lleve queso o crema Y me lo traen Y les digo Voy a pagar esto Pero tráeme otro sin crema Sin crema Oh that's nice of you Eh yo me tocó Que así le dijiste A la muchacha Sí Un día que te trajo La avena con leche Sí Déjamela así Yo tomo la pago Pero tráeme una con leche Sí me tocó Ok Eh no es crítica Nomás es por saber No si es crítica No que es crítica Ahí le va Los que son chintinos así Me han mandado unas muy buenas De hecho Mi Yolanda Collazo Me mandó una que yo Es mi chintinoso A ver Huevo cocido viejo No le gusta Chintinoso Chintinoso hijuela Está re bueno A mí me encanta Huevo cocido viejo No me gusta Ahora Ni siquiera en el arrocito ¿Le gusta? El huevo cocido No No Yo ya comí mucho huevo cocido En mi vida Y ya no me gusta ¿Qué tal en albóndigas? En albóndigas No hace mucho language Y no solamente usted ¿Qué le pones? Es que en el distrito federal Las albóndigas van con huevo adentro Tatanca Búfalo ¿Eso es un platillo? ¿Qué asca güey? ¿A poco no le gusta? Es un platillo 100% chilango La albóndiga con huevo adentro Qué pena me dan ustedes Prueba la primera No creo que estén malas Pero cuando yo las vi Dije si me sacaron de onda Yo soy muy mala Para el revoltijo de comidas ¿Cuál revoltijo? No, no, no A ver aquí mi tocaya Giselle dice Que ella No come carne de puerco No por chintinosa Pero dice que le sale Un montón de rochas Ok Esa es alergia Pero tiene algún chintinosismo Por ejemplo Esta está muy buena Don Cheto Mi esposa No come guacamole Porque Porque Por chintinosa Porque el aguacate En 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 rodajas O en Partido Si se lo come Y yo le digo ¿Pero por qué no te gusta el guacamole Si es nomás Aguacate molido? Es que aquí sabe diferente ¿Es neta? ¡Chintinosa! Déjala Déjala por chintinosa Vamos a líneas telefónicas Chintinosos Échale Vamos con Carlos de Nueva York Ay, qué internacional Charlas Carlocos De Nueva York ¿Cómo estamos? A tallar toda la gran manzana Buenos días Don Cheto Viejón ¿Eres chintinoso O alérgico a? No, la verdad Es que no soy alérgico ¿Verdad? Pero la verdad Se me revuelve el estómago El salmón cocinado A la grila Como sea Lo prefiero mil veces crudo La verdad ¡Chintinoso! Pero qué curioso A mí me gustan Sus dos presentaciones A mí también De hecho prefiero Cocinado que crudo A mí me gusta sellado A mí me gusta sellado ¿Qué? Sellado No, sí, ya sabemos Sellado We know, girl No, del salmón O sea, que esté como Sí, sellado O sea, que esté por afuera Cocinado Pero por dentro crudo Ay, no, a mí no me gusta crudo Vamos con Adrián Vamos con Adrián de Teja Línea número cinco Este no es chintinoso Es alergia Pero una alergia Muy rara Amigo Adrián Díganos por favor ¿A qué es alérgico Viejón? Ahí me oigo Ahí te oyes Adrián Jálate Don Cheto Lo estoy escuchando Desde el dos mil cuatro No, tú sí sabes tú Hoy éramos niñas Nosotros Por eso Como no nacíamos Lance mi compa Pepe Oye, vale Platícanos tu alergia Córrele Pues soy alérgico Al kiwi ¿Cómo que al kiwi? ¿Qué reacción Te causa el kiwi? Me salen muchas rochas En el cuerpo Y como que la boca Luego como que Se me quiere hinchar ¿Qué? ¿Se le hincha uno de los cinco ¿Vale? ¿Sí? Sí Hay gente que se le hincha La garganta Y deja de respirar Si te puedes morir ¿Un alérgico a las nueces? Les dé lo aquí bien feo Oye, ¿no ves que hay mucha gente Alérgica o chintinosa A los mariscos? Yo creo que es el platillo Acá, mira este Este es chintinoso Para los camarones No, bueno Estás muy callado Estupidísima Jálati Jálati Estupidísima Venga El camarón El camarón Me da alergia Pero yo me lo trago Sí, sí se lo traga Sí se lo traga Todo Se lo traga ¿Tú has dicho que era chintinoso Para el camarón? No, no No, yo trago Un camarón Nomás que me salen ronchas Pero Pero Limón con ajo Limón con ajo No, no Ahora, no soy fanático De los que te ponen ahí Los camarones encima Y que está bien Pero en una copa No Ah, el cóctel americano Ay, no El cóctel americano Está horrible I'm sorry Y chintinoso Pero soy chintinoso Nunca me han gustado Los picos Esa madre ¿Sabes qué? Chócala Semos chintinosos A mí tampoco Me gustan los picos A mí tampoco Yo en una hamburguesa Ya entre verados Ya digo Ya me da huevonada sacar Si lo saco No, yo se lo saco Ven, ven, ven Venga a nosotros tu reino Lo que te va a decir Que se cierra la garganta Y que se pone mal Yo con los picos Y las aceitunas Me pongo mal ¿Con el pepino? Ay, chiquita Tenemos otro Me da una cosa Que en el rancho Le decían miserere El miserere Sí Que me lleno de ronchas Y me inflamo Todo así Me pongo así mal, mal, mal Esos picos En las hamburguesas Asco No, pero se los quitas Sí Y yo también Incluso hasta me hago Yo he aprendido Y en la barra No me gusta Porque le quita el sabor Como que amarga La Sabe mucho ¿Sabes qué es lo gacho? Que luego cuando van a una hamburguesa Y le pusieron Se lo quita Y McDonald's No les echa nada Nomás dos perros Pero le quita el sabor Sí, pues vale Don Cheto Giselle Bravo Giselle Bravo El doctor está listo Para su cita Para su cita Del ginecólogo ¿Está listo? ¿Sí es positiva? ¿Está embarazada? ¡Ay, señor! Ustedes dicen en las oficinas Ay, claro que no ¿Qué embarazas? Sí, ándale Sí, embarazas ¿Qué le gustaría tener Niño o niña? Niño No, niña Las niñas son bien cute Bueno, pero todavía no Don Cheto Ahorita no es momento de bebé Estoy muy ocupada Oigan, pero resulta Hablando de laboratorios Y toda la cosa Pues en San Francisco Aquí en Estados Unidos Obviamente Pues encontraron Un remedio alterado Para esta incómoda Pues cruda O la resaca Es un envasito Donde tiene Como aproximadamente 15 mililitros Perdón Y tiene el eslogan La bebida Bebe como si hubiese Mañana Y la compañía Se llama así O sea Z-Biotics Que usted la puede Comprar en el internet Y dicen que también En ciertas tiendas Ok, ¿Qué es esta bebida? Pues prácticamente Tiene un probiótico Que modifica El gen que tiene O la toxina Que tiene Cuando tú ingieres Mucho alcohol Esta toxina Se llama etanal Tú cuando tomas Un café Al siguiente día De la cruda Te puede ayudar Algo enchiloso A combatir De cierta manera Pero todavía Hay veces Que te sientes bien mal Aunque comas mariscos Aunque comas Tus pescaditos Chilaquilitos Bien picocitos Pues esta aumentada Este Ingesta de alcohol Que tiene esta cosa Etanal Pues esta bebidita Es lo que va a atacar Que es lo que te va a hacer Que te sientas Como dice usted Al puro Millonzon Ok, vamos entonces Aquí a hablar De métodos Para combatir la cruda ¿Cuáles son los conocidos? Chino Tú nunca has sido Borrachales Muchos me han recomendado Y varios El que mientras estés tomando Toma agua 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 Pero el cuerpo no quiere Aguate de gomitas Pero si usted toma agua Mientras está tomando De repente se echa su vasito Al otro día No hay cruda Como dice Pitbull Porque lo que hace Es que se deshidrata El cuerpo Como dice Pitbull Yo no quiero agua Yo quiero bebida No conozco esas obras De arte y de la música No conozco esas obras musicales Yo soy Yo te escucho cositas ahí Que van de acuerdo conmigo Bukis Fredis Muecas Mier Relaciones 74 Acosta Temerarios Industria del amor Liberación Verdad Los clásicos de la música Vernácula No te conozco Esas modernidades Mírelo No es tan moderna Ya pasamos de moda ¿Qué más? ¿Tú conoces de la cruda? ¿A ti qué? ¿Mande? La cruda No, pues sí, sí me ha dado La verdad Varias veces Sí, sí me he pasado De mis copitas Pero ¿sabe qué? A mí lo único que me funciona Creo, como dice el chino El agua Definitivamente Y comer algo Durante el transcurso Que estoy bebiendo Por ejemplo Si voy a Tomarme unas copitas Antes de No sé De ir a un concierto Por ejemplo Pues nos vamos a cenar Mis copitas Y ya al menos Ya tienes algo en tu estómago Pero cuando tú tienes El estómago vacío Estás deshidratado Porque estás tome y tome Y ahí fue una bomba Y ya valiste para el siguiente día O tu respectivo ¿Sabe qué, Don Chito? ¿Cómo se llama? ¿No? El Gatorade ¿Cómo? Cuando se... El suero El suero El suero Si tú después de una borrachera Te tomas un suero Al siguiente día Te vas a despertar Como si nada Mira Lo que dicen es que El truco es que Te tienes que refrescar Sí Porque todo lo que viene siendo Se trata de Cuando estás bien borracho Cuando estás crudo El calor de nuestro cuerpo Está con el sistema cardiovascular Por eso Uno necesita Refrescarse las manos Y el cuello Principalmente Por eso antes Los hormeros de cruda Y de hecho Hasta en algunas películas Garicaturas Les ponían algo frío En la cabeza O en el cuello Una bolsa de hielo Esto es mantenerte Un poco frío Comer ayuda Pero no te vayas a jambar Veinte tacos Y no porque te vas Algo leve Pero tienes que tener Algo en tu estómago Entonces para los interesados Se llama C-biotics Ahí está Ahora ¿Por qué el chile? Aquí voy a decir una cosa Que no sabían Pero las que no la sepan Vamos a aprenderla juntos ¿Por qué tú crees Que la cruda El chile Algo picoso Es recomendable Para la cruda? ¿Alguien sabe aquí? No se ha de tener Un componente que ayuda Para Más o menos Sí pero no La cruda Volvemos a que el cuerpo Se necesita enfriar Ajá Entonces lo que hace el chile Es como tiene chile El cuerpo Los receptores aquí Que tenemos Los receptores De calor en nuestra boca Con el Con el chile El cap El capsicum del chile Empiezas a sudar Empiezas a enchilarte Y empiezas a sudar Esto hace que tu sistema Diga Oh necesito enfriarme Nosotros sudamos Porque necesitamos enfriarnos Y es Te estás enfriando Tu cuerpo Lo estás obligando A que se enfríe Por eso sientes Mucho alivio Con comidas picantes Ah Porque hace que tu cuerpo Sude y se empiece a enfriar Mire Y lo bueno que no toma Y sabe No tomo No tomo Ahora si tomara Tomé En mi tiempo Pero ya de viejo Ya no Vamos a hacer una chino encuesta Que la gente hable Y nos puede No vamos No gracias No 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 Las chino encuestas Están Están vetadas Por fin por vida Pero que la gente hable Sus remedios Para la cuidada No gracias Mañana Mañana El domingo Domingo a las dos El día aquí Venga Que haga la encuesta Del Instagram Después de la señora Que vende Y chapú Vamos contigo Don Cheto Al aire Don Chetito Y Celona Ya nos vamos Ya nos vamos Y que cree Oigan Mañana trabaja ¿No? Mañana vamos A estar allá Ah vale Por mal que trabajo Es un honor Para nosotros Visitar la bonita Ciudad de Santa Bárbara California Donde el Iquicel Tiene dos casas En Montecito Tenía Tenía Tenías Ibas a tener Pero pues te ofreciaste ¿Qué te iba a decir? Que mañana Vamos a estar en un evento Que va a ser una entrega De premios A los El negocio latino Se llama Latino Vinic Awards It's so cute Don Cheto Me da mucho gusto Que le den esta premiación ¿No? Porque la gente Puede votar Como dice usted De todos estos Pueden ser restaurantes He visto hasta barberías He visto de todo El café O gente Que quiere Sí Dry cleaner Hay de todo ahí Entonces como va a haber Un evento en sí Este Hay una venta de boletos Porque va a haber Música Y toda la cosa Nos va a tocar A Giselle Un servidor Un servidor Como conducir Ahí el evento Con Maribel Guardia Va a estar Ninel Conde También ahí en el evento Va a estar Este Kevin Ortiz Lorenzo Méndez Va a estar Lorenzo Méndez Va a estar Va a estar bueno Mañana La gente me está preguntando Mucho que a qué hora Llego yo Pues yo voy a estar Ahí a las seis de la tarde Igual llego más tempranillo Para pasar a la alhombra Y yo hace algún desvalador Que era una foto Con un servilletas Cuarenta y cinco dólares La foto Ay me asustó Ahí nos tomamos La pichura allí Este Me va a ver Con una guayabera Muy bonita Dorada Con negro O negro con dorado Y un pantalón negro Y unos zapatos dorados Ay Entonces me tengo que irme ¿No se ve muy naco eso? ¡Ah! Ay Bueno yo siempre creo que Creo que a ojos del mundo Siempre he sido pues Medio naco ¿No? No Oh you're cute No No le digas así La palabra naco A mí nunca me ha ofendido Fíjate Y es una palabra Nunca Nunca me ha ofendido A mí esa palabra No ¿Por qué la ¿Por qué la abrazan? Mira Hay algo más naco El día de hoy Como tú en la lluvia Traes shorts Eso sí es naco Ya Es que defiendas Don Cheto Defiendas Ay Pero yo si soy don naco ¿Qué tiene? No ofende a mí Esa palabra Bueno Y pues ahí nos vemos Chino ¿Quieres ir? ¿A dónde? Ay no No, 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 no ¿Qué es lo que haremos allá? No, no, no Hay un día que nos podemos deshacer de él Y yo quiero que sea el sábado Que le tenga otra vez que ver su carota Por favor No voy porque los opaco Ahí nos vemos mañana gente de Santa Bárbara Boletos en AXS.com Y Y a En la taquilla también los puedo comprar En la taquilla también del Arlington Tieren en Santa Bárbara Nos vemos Yisaid Señor Yisaid Fue un placer estar con usted esta semana Nos vemos el lunes Nos vemos China Voy a regresar Voy a llegar desvelada ¿Por qué? No va a ser hora ¿Otra vez? No, porque el domingo es mi Pao, 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 pao Va a ser las perrísimas el domingo Hoy fue Anoche Anoche fue El domingo va a ser las perrísimas Entonces imagínese Voy a regresar como placa de tráiler Chueca mierda y hasta atrás Ay no 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 Nos vemos hija Vaya señor Nos vemos mañana Chino Hasta el lunes Nos vemos hijín Hasta el lunes Creo que te voy a ver antes ¿Sí? ¿Por qué? No sé Tengo el sentimiento Te voy a ver Le va a llevar carne No, no, no Nos vemos Chino Gracias por todo lo que aporta este programa Lo sé Qué güeyes Sin ti este programa no sería el mismo No, claro Gracias por tu reportaje Gracias hija Adiós hasta el lunes ¿Qué planes tienes para el fin? ¿Cuándo? ¿No? 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 No, I think I'm going to have a little party Ah Ya Pero A little party No nos invitaste a perrís Ah, tú vas a salir a pau 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 Ah sí, pero a ver Cuando tienes amigas las invitas a tus fiestas Exacto Pura chola Pura chola marihuana Uy no Uy no, pues sí Pura chola marihuana Ay, nos vemos familia Los queremos mucho Bye Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta, díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Díganos Díganos No me gusta Tíganos Ida No me gusta